Un saludo a todos los oyentes, a todos los que están participando y muchísimas gracias por la invitación. Empezar con una frase que es para mí como un mandamiento que me dijeron muchas veces en Gaza, pero me lo repitieron y me quedó grabado en un momento muy fuerte, que fue en la mitad de un rescate con las ambulancias de defensa civil. Estaban bombardeando como siempre zonas residenciales y una familia estaba buscando a sus seres queridos entre los escombros de esos cráteres inmensos que dejan las bombas estadounidenses contra una población encerrada en esta franja de Gaza. Y cuando llegamos con las ambulancias, una chica, al ver que evidentemente yo, yo bueno, era extranjera porque mi árabe sigue siendo muy malo, pero en ese momento era más malo todavía. Se me acerca y en un y en un perfecto inglés me pide, me toma la mano y me dice estamos buscando a mi hermano entre los escombros. Todavía humeaban, humeaban los escombros, acababan de llegar las ambulancias. Yo te voy a pedir una cosa, me dice. Te voy a pedir que cuentes lo que ves para que la gente lo sepa, que cuentes lo que ves porque nos matan como a perros y a nadie le importa. Eso fue en julio del dos mil catorce durante la brutal masacre cometida contra Gaza, en el que en cincuenta y un días de ese verano asesinaron a casi tres mil personas, entre ellos casi seiscientos niños. Uno de los cuales murió en mis brazos, agonizó lentamente en mis brazos dentro de una ambulancia, destrozado por un misil en Deyerbalaj en plena mañana dentro de su casa. La ambulancia se nos llenó de gente porque había muchísimos heridos. El niño reposaba en mis brazos en el suelo de la ambulancia, ambos en un charco de sangre. El niño le faltaba la pantorrilla, le faltaban los dedos de la mano, tenía todos los intestinos fuera del abdomen y fue agonizando poco a poco frente a mis ojos. Hasta que llegamos al hospital, la laxa de Deyerbalaj y allí minutos después falleció. Un niño de apenas siete años, un niño delgado, obviamente nunca olvidaré su cara, yo no sabía, le sostenía la cabeza y con una gasa le sostenía los intestinos en el piso de la ambulancia. Yo iba sentada en el neumático de repuesto de la ambulancia, entendamos que era una ambulancia completamente saturada de gente con muy pocos recursos, aparte médicos. Imagínense cómo estarán ahora y el niño fue perdiendo color y perdiendo sangre frente a mis ojos. O sea, con eso puedo decirles que yo sé lo que hace Israel contra la población palestina, lo que hace Israel contra los niños palestinos. Siempre lo dije, no son un daño colateral que ya sería algo obsceno, ya sería algo perverso. Esos son objetivos militares de Israel, por eso vemos los altísimos números, las cifras de los niños asesinados son objetivos militares del colonizador que roba tierras y vidas a sangre y fuego. Y no lo hace, obviamente, desde el 7 de octubre, porque nada empezó el 7 de octubre. El 7 de octubre hubo un alzamiento en la franja de Gaza de una población confinada en una situación terrible de muerte lenta o de muerte rápida, de bomba o de hambre. Esto tiene décadas sucediendo. Los gritos no se escuchaban en el silencio, pero los gritos estaban allí. Los gritos como los de este niño y los de tantos niños. Tengo todo el material gráfico. De hecho, por eso me cerraron la cuenta, mi cuenta que tenía desde el 2012, porque tengo más de 5.000 fotos. Desde hace décadas estoy difundiendo lamentable y tristemente y dolorosamente fotos de niños palestinos asesinados por el ente sionista. Disculpen si hay algún ruido de fondo. No sé si es que mis gatos tienen aquí una intifada. Denme un segundo. Lulú, chuchu. Permiso, disculpen, por favor. Dale, dale. Ya salieron de atrás. Siempre hacen algo cuando estoy en cámara, siempre. Bueno, menos mal que al menos le quitaron un poco de pesadez al momento, porque a mí recordar todas estas cosas que viví durante años, porque yo estuve durante, yo viajé varias veces y la última vez me quedé sin salir de la franja de Gaza desde el 2013 hasta el 2016. Entonces decir que no fue tampoco un ataque puntual lo de los 51 días del 2014, sino que son ataques continuos. Es decir, en el 2016, antes de salir, habían atacado también una casa, mataron a dos hermanitos. Mi último recuerdo fue también todo eso lo tenía en la cuenta y tengo el material gráfico y los testimonios, porque los testimonios son un crimen, son testimonios de crímenes de guerra. Yo, de hecho, declaré como testigo de crímenes de guerra en 2015 una comisión del Tribunal Internacional que se movilizó a Gaza. Declaré desde Gaza, nada de eso, no pasó absolutamente nada. Declaré bajo juramento, di material gráfico, mi testimonio. El último recuerdo que tengo de un bombardeo en Gaza fue en el 2016. Mataron a dos hermanitos. Estaban durmiendo en un cuarto con su mamá. Fueron alcanzados por la metralla que destruyó el techo de asbesto que tenían. Y, bueno, el resto de los hermanitos, obviamente, luego ya no podían dormir, porque en Gaza, bueno, las personas no sufren de estrés postraumático, sino que es un trauma que no cesa. El padre, recuerdo al padre mostrándome, tengo fotos de todo esto, las he publicado, mostrándome el cuaderno de su hijo, impoluto, hermoso, con una caligrafía preciosa. Y la frase que me quedó grabada del 2016, estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de que estos son años y años de tragedias, de vidas hermosas, perdidas, irreemplazables. El padre me decía, la maestra de mi hijo decía que tenía un futuro brillante, enseñándome su cuaderno de la escuela. Y me mostraba la ropa de tu hija pequeña, de tres años, que también fue asesinada en ese mismo bombardeo. Es decir, esto es impune, tan impune, tan cobarde como rutinario, las masacres sistemáticas. Porque este no es un genocidio, no es un proceso puntual, es un proceso. Y lo que están cometiendo contra el pueblo de Gaza es un genocidio. Lo que pasa es que a mí a veces esas palabras, que son las que se deben utilizar y es correcto, a veces me suenan tan frías porque cuando yo las digo, lo que me viene a la mente son las caras, las caras de todas las personas que han perdido sus hermosas vidas y de las familias que ya no los tienen nunca más a su lado. Yo siempre digo que a los palestinos los matan tres veces, ¿no? Los matan físicamente, los matan al denegarle justicia y también los matan luego al calumniarlos. Porque, de hecho, por eso participo en todo lo que puedo participar para cumplir ese llamamiento que me pidió la chica mientras buscaba el cuerpo de su hermano, en los escombros de su casa, en ese cráter inmenso, como dije, que dejan las bombas estadounidenses, de contar lo que vi, para que nadie diga que no sabía y que por eso no hizo nada. Creo que todos nosotros, los que me escuchan y los que tengan la posibilidad de informar y de difundir, están haciendo una labor importante, una labor humana, una labor que no es nada más para los palestinos, sino que es principalmente para nosotros mismos. Yo creo que es una cuestión de dignidad humana, defender la verdad, buscarla, buscar la verdad. No se crean con lo que yo, no se queden con lo que yo les diga a esas personas que están en este momento entendiendo algo que no, que han intentado complicar, pero no es complicado. Es colonización pura y dura, es robo de tierras, robo de vidas, invasiones. Pero para esas personas que están empezando a saber del tema, porque no pueden saber de todo lo que ocurre en la humanidad, pero se están interesando porque es nuestro, como digo, nuestro deber humano. Bueno, una vez que descubran, una vez que empiezan a entender esa verdad, el otro paso, y con esto, bueno, ya termino, es defenderlo. Nuestro deber ético como seres humanos es defender esa verdad, incluso arriesgando la vida si es necesario. Yo, nadie quiere morir, yo en casa bajo las bombas, obviamente no quería morir, nadie quiere morir. Todos queremos vivir, mi situación de todas maneras era privilegiada, porque a pesar de que podía estar bajo las bombas, estaba yo sola allí. Muchos compañeros de defensa civil, cuando llegaban a realizar los rescates, cuando acudíamos a las llamadas de emergencia, las víctimas, los muertos, las personas destrozadas, eran sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Por eso siempre digo que el protagonista es el pueblo palestino, las voces importantes son las voces de los palestinos, por eso siempre pido difundir las cuentas de la gente que está en Gaza, que son, en realidad, las únicas opiniones que realmente importan. Los palestinos están luchando por sus vidas, por sus familias, por sus tierras, y son los que deciden cómo hacerlo. Nuestra obligación es defender la verdad, difundirla y apoyarlos de manera incondicional, porque están eso, jugándose la vida, defendiendo su vida, la de sus familias, la de sus hijos, y es nuestro deber apoyarlos, y ellos son los únicos protagonistas, y los que deciden qué hacer y cómo hacerlo, y nosotros solamente los acompañamos. Solamente les digo una cosa, es cierto que nadie quiere morir, pero bajo las bombas en Gaza en 2014, sentía, yo sentía que de tener que morir, no había mejor lugar para hacerlo que junto a los hermanos de Gaza, porque son un pueblo al que yo imaginé resentido, después de tanto maltrato, de tanta humillación, de tanta tragedia, de tanta injusticia, y sin embargo, la primera vez que viajé a Gaza, lo primero que me sorprendió fue el sentido del humor, la hospitalidad, el cariño, un pueblo muy humano, no estoy idealizando, yo no suelo idealizar nada, no suelo, digo abiertamente que apoyo obviamente la resistencia armada palestina, yo no idealizo al pueblo palestino, porque yo no romantizo, no quiero romantizar la pérdida de vidas, la resistencia palestina son los vecinos, son los hijos, son los hermanos, son el pueblo a pie de Gaza, como lo hemos visto ahora todos, yo creí que en Gaza valía la pena, y sigo creyéndolo, arriesgar la vida para contar lo que estaba ocurriendo, pero como digo, ahora ya todos lo sabemos, entonces ya es responsabilidad de todos tomar posición, porque si el daño que se le está haciendo a un pueblo de una manera tan terrible, y tan constante, y tan impune, y tan cobarde, no es suficiente para movilizarnos como seres humanos, entonces que sepan que el próximo sí puede ser tu pueblo también, porque esto es todo una cuestión sistémica, cuando yo hablo de Israel, digo Israel porque es más corto, pero pronuncio principalmente Estados Unidos, sabemos después que está Europa, que está principalmente Inglaterra, Alemania, Francia, pero cuando digo Israel, por favor, entiéndanme que estoy diciendo Estados Unidos, leas Estados Unidos, escuches Estados Unidos siempre, todos los caminos conducen a Washington, y está detrás de todos nuestros males, y es un mal que están buscando expandir en ese extremo, y en ese lugar, para luego poder expandirlo en cualquier pueblo del que quieran hacer control y someter. Gracias. Uy, Valeria, creo que es muy impactante, creo que a veces yo, bueno, en lo personal me siento destrozado, saber que termina el día con una escena terrible, con una masacre en Palestina, empezar al otro día igual, y lo que tú decías me queda sonando, y es esa obviamente como triple victimización, es decir, asesinan palestinos, lo hacen impunemente, y luego lo satanizan y ellos vienen siendo los malos, es que es indignante, es triste, es, mejor dicho, no hay palabras a veces o no, todos los días, o sea, imagínate, llevamos un año en esto, al menos de que se intensificó, y ya no sabemos cómo más alzar las manos, qué más hacer, qué quieres tú hacer, dónde gritar, dónde denunciar, dónde maldecir, lo que toque hacer ante lo que está sucediendo. Realmente que, te admiro, no sé cómo haces, y bueno, yo iba a presentar a Cristian, pero voy a aprovechar para hacerte una pregunta que tenía por ahí planteada, y es la siguiente, tú tienes hoy familiares allá, Valeria, tienes familiares allá, ¿cómo haces? ¿Cómo arrancas el día a saber que en cualquier momento podría, no sé, ser uno de tus familiares el siguiente, y creo que es otro nivel de situación y de impacto en lo personal y en tu humanidad, ¿no? Sí, nosotros familiares, o sea, es un conjunto, son seres queridos con los que se hacen vínculos entrañables, por ejemplo, todos los compañeros de defensa civil, hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, vecinos, estamos hablando de que es una situación insoportable, yo creo que todas las palabras sobran, todas las palabras faltan, yo no sé, cómo describirlo, si el teléfono suena, siempre es para contarte que alguien que quieres, que amas, ha sido asesinado, y si no suena, también, es decir, es una agonía perenne, y era antes también, antes de esto también, porque nosotros no podemos nunca tener el teléfono en silencio, desde siempre, porque como te digo, se ha habido bombardeos en 2018, en 2021, eso es algo constante, los invasores le llaman, con su sadismo y su perversidad, que ya es, Vox Populi, lo llaman, podrá el césped, y es así, es bombardeos, donde, donde asesinan, este, a seres humanos que están durmiendo en sus camas, entendamos que la franja de Gaza, es una, es una, una franja de tierra muy estrecha, de 14 kilómetros, en la parte más ancha, por 40 en la, en la más larga, es decir, desde, desde Rafás, a Yabalia, y están encerrados allí, es una situación que no se repite, en ningún otro lado del planeta, donde la gente puede huir por las fronteras, en este caso, este, estamos encerrados, encerrados, por una valla, el, el pueblo palestino, y el, y en específico, la, la, la particularidad de la franja de Gaza, es una, una, una película de ciencia ficción, pero en la realidad, lamentablemente, tristemente, nosotros, yo ya me había acostumbrado al sonido de los drones, 24 horas al día, 7 días a la semana, en Gaza, fueron los niños los que me enseñaron los diferentes sonidos de la guerra, y es terrible lo que estoy diciendo, fueron los niños, niños que ya habían padecido, como dije, muchas agresiones, en 2008, en el 2012, en el 2014, unos niños que apenas tenían 8 años, habían sufrido varias masacres ya, incluso tenían heridas de guerra, y conocían, me decían, mira Valeria, este es la sanana, que es el drone, que se escucha continuamente, es un ruido de fondo, ustedes lo habrán escuchado en las transmisiones, desde Gaza, eso se escuchaba siempre, no paraban nunca, si en algún minuto dejaban de sonar, uno se extrañaba, le parecía como extraño, ese silencio, le parecía algo anormal, cuando lo anormal, es que estén drones asesinos, las 24 horas, sobre, sobre las cabezas, de dos, más de dos millones de seres humanos, o los niños me decían, ante un disparo de artillería, mira Valeria, esa es de disparo de Dababa, que es tanque, en árabe, los niños me decían, ese es un avión, ese es un avión F-16, los niños me empezaban a contar, porque conocían la diferencia, entre las diferentes maquinarias de guerra, de este, de esta, sí, es, de esta secta estadounidense, infanticida, conocida tristemente como Israel, a mí, ya para cerrar, decir que bueno, que es terrible, igual, sé que mucha gente, a pesar de no tener a seres queridos en Gaza, está sufriendo muchísimo, porque, yo creo que nos toca a todos, como seres humanos, es como que nos tocaran una fibra muy interna, no hace falta tener a una persona directamente vinculada, que tú ames con todo tu corazón allí, obviamente lo hace mucho más terrible, mucho más fuerte, pero creo que es una reacción humana, no es cierto, yo nunca digo que la humanidad no sirve, nunca, nunca difundo ese tipo de mensajes, porque la gran mayoría de la humanidad está con el pueblo palestino, está con las cautas justas, la gran mayoría de la humanidad siente esa necesidad de defender, de apoyar, de cuidarnos unos a otros, eso no es lo que nos hace humanidad, es una élite muy pequeña, que nos quiere hacer creer que todos somos culpables, que todos somos perversos como ellos, y no, es un sistema perverso, este es un genocidio capitalista, imposible, Israel, y con esto ya cierro, Israel no dura un día sin el apoyo estadounidense, no es al revés, Israel puede desaparecer, y eso será un golpe obviamente, porque es una colonia estadounidense europea, ya lo explicará mucho mejor Cristian, pero yo transmito lo que los mismos palestinos dicen allá en Gaza, ¿no? O sea, nosotros estamos, nuestro sometimiento es, un sometimiento estadounidense, es Estados Unidos, o sea, Estados Unidos es el padre del engendro, Inglaterra es la madre, y bueno, la partera es las Naciones Unidas, y tienen varias madrinas en Europa, el engendro, mataniños, pero que entendamos que es Estados Unidos, ahora hay una moda de que, Estados Unidos dice que Israel lo está utilizando, así como cuando va a hacer guerras por todo el planeta, dice que sus soldados están traumatizados, no, aquí Estados Unidos, su gobierno, sus élites, son los primeros responsables de este genocidio, de esta matanza, han suministrado bombas, y siguen suministrando bombas, apoyo diplomático, político, de inteligencia, tecnológico, Israel es una base militar de Occidente, sobre territorio palestino, libanés, y bueno, con sus intenciones de expandirse, totalmente con apoyo occidental, del imperialismo occidental, yo si algo me asombró, de Gaza fue el amor, la cultura, el amor por el estudio, en Gaza, y los niveles académicos son impresionantes, y por otro lado, lo que me asombró fue, así como quien dice, viendo lo bueno y lo malo, en el caso de Israel, es su cobardía, vuelvo y digo, Israel no es nada sin Estados Unidos, Israel bombardeaba a los campesinos, que yo acompañaba a sembrar, en la valla de la infamia, los bombardeaba desde tanques, nos disparaba para asustarnos, y nos insultaba en árabe, a pocos metros de nuestros pies, de las familias campesinas, familias, que iban a sembrar, o a cosechar con sus hijos, mujeres, hombres, a sembrar vida, del otro lado, yo veía a los soldados, cobardes, me asombró muchísimo eso, yo me imaginaba un ejército, cuando uno piensa en un ejército, quizá en su inocencia, en el sentido que yo no había tenido contacto, con una zona de guerra, como cierta, al menos bravura, salían como ratas agachaditos, y pasaban de un tanque a otro tanque, se escondían debajo de unos montículos de tierra, con el que rodean Gaza, que son montañas de tierra, o dentro de unas torretas, donde a veces ni siquiera estaban ellos, sino que matan campesinos palestinos, desde un joystick, desde Tel Aviv, porque tienen sensores de movimiento, o sea, es el ejército más cobarde, y más arrastrado del mundo, por eso, sin la aviación norteamericana, no hubieran podido poner un pie en Gaza, lo están demostrando, necesitan arrasar, como están haciendo en Líbano, necesitan arrasar ciudades completas, volverlas polvo, para que los cobardes puedan entrar, en sus vehículos blindados, en sus tanques, y protegidos, sin embargo, otra vez, por sus aviones, helicópteros, Apache y drones, o sea, es el, si tengo que dejarles un mensaje, es que, nunca se coman, nunca se traguen, la propaganda sionista, de que son ingeniosos, que son poderosos, que son, no, no, este, viven, son unos parásitos, son una colonia, son una base militar, y viven subvencionados, y mantenidos, por el imperialismo occidental, y sobre terreno, son una vergüenza, son infames, y son absolutamente cobardes, eso es lo que tengo que decir, de los mataniños, y creo que ellos mismos, lo han documentado, suficientemente, ahora nadie puede decir, que no sabía, el tipo, de perversión, que son, esa sociedad en conjunto, porque es una sociedad, colona toda, desde los 18 años, todos son militares, y van sabiendo, que van a robar, tierras y vidas palestinas, asesinando, en masa, a niños, mujeres, y hombres, eso quiero dejarlo, claro, porque, si algo le hace daño, al pueblo palestino, y si algo le hace daño, a nuestra propia dignidad, es caer presa, de mentiras, y de propaganda, pasemos por esta existencia, que es, para nosotros, principalmente, nosotros como personas, importante, estar del lado correcto, de la historia, por nosotros mismos, principalmente, después por el pueblo palestino, pero principalmente, hagámoslo por nosotros mismos, por nuestra propia dignidad, de seres humanos. Gracias, Valeria, por abrir tu corazón, la idea, obviamente, es aprovechar, este espacio, para que nos desahoguemos, yo siempre pienso así, pensaba en eso, en lo que has vivido, lo has tratado, de plasmar, por ejemplo, en una red social, como ex, que antes se llamaba Twitter, te censuran, veía, por ejemplo, ahorita, cuando abriste esta cuenta, como rápidamente, volamos a seguir, a estar pendiente, porque, tú abanderas eso, precisamente, que nosotros, pues, no, no, no podemos, palpar, en, en este lado del mundo, y tú sí, estuviste, por ejemplo, allá en Palestina, no sé, yo, a duras penas, puedo vivir, con lo que estoy viendo, duele existir, digo, siempre, al que sea, con el que hablo, duele existir, no me imagino, cómo, será estar allá, con ellos, y, y saber que no hay agua, que no hay comida, que no hay, eh, medicinas, que tengo hambre, que hay niños, padeciendo, o sea, no, las moscas, rondando por sus cuerpos, eh, yo digo, es terrible, o sea, es, es lamentable, y gracias por abrir tu corazón, gracias por estar ahí, juiciosa, luchando a nuestro lado, con los que tratamos de darle voz, a, a estas, a estas personas, a Palestina, a estos hermanos, eh, voy a pasar rápidamente con, con Nader, eh, ahora sí, voy a, voy a presentar a Cristian, yo creo que Cristian es uno de los intelectuales más admirados de Latinoamérica, en la actualidad, yo creo que Cristian obviamente tiene una, una habilidad asombrosa para entregar las historias, eh, las ideas, busca siempre la versión de aquellos que, pues, han sido oprimidos, y, y que obviamente y lamentablemente no han tenido la oportunidad de escribir, eh, esta, esta historia o esas historias, porque los, o los opresores en este caso son los que hacen los relatos, casi siempre, entonces, Cristian, bienvenido, muchas gracias, ahorita antes de iniciar el espacio, yo le decía a Cristian, gracias por existir, gracias por estar en los espacios que sean, no sé cómo haces, estás en conferencias, en, invitaciones acá, invitaciones allá, eh, es increíble, es admirable, eh, pero chévere, chévere, y de verdad, mis respetos, gracias nuevamente mil veces, gracias por, por estos espacios, por, por escucharnos y por enseñarnos también, porque yo soy uno de los que, me quedo, también te lo decía ahorita, si tienes una audio en YouTube de cuatro horas, yo saco el espacio donde sea, así sea lavando la loza, y te escucho de esas cuatro horas, aprendo muchísimo, eh, y nada, pues si me regalas ahí, vamos a tratar de agilizar una mini presentación tuya, eh, para arrancar obviamente con una preguntita que tengo por ahí guardada, si quieres, Cristian, puedes abrir el micrófono en Teams y lo abres acá, y yo silencio, es un placer que me, que me invites a participar, gracias, gracias a Valeria por, por contar sus múltiples experiencias desde, solo palestino, solo das a ti, obviamente a veces, la, la crónica de un testigo presencial de las atrocidades, cuenta más que en ese frío relato académico que hay, eh, no sé si se escucha, es que yo me escucho a mí mismo, no sé, ya, ya, mucho mejor, justo, entonces, eh, pues sí, mi visión, siempre trata de ser desde, una perspectiva, si sigo escuchando a alguien que, no sé, creo que ya, ya, es que me escucho como dos o tres, también en ex, y silencio, y con eso, el único comentario procedía, ok, sí, a veces, la visión como academicista, a pesar de que sea a favor de los pueblos, se queda muy corta, el relato suele ser, extremadamente frío, y más si se recurre incluso a la estadística, ¿no? Que a veces la gente no entiende las dimensiones de esto, si no es utilizando, las cifras y los números, pero simplemente con, con el relato del asesinato de un niño, o de un pueblo destruido, es más que suficiente como para entender, pues toda la, toda la explicación de esto, que tampoco es un proceso único, y más, más que nada lo conocemos en América Latina, ¿no? En América Latina, o en suelo africano, o en el sur de Asia, en el oriente europeo, eh, hay múltiples relatos de pueblos que han sido exterminados, principalmente en los últimos 500, bueno, en los últimos 300 años, a partir del surgimiento de la modernidad, y con ello el capitalismo, y con ello el imperialismo, y el colonialismo, la muerte ejercida contra las, contra los seres humanos, se vuelve a niveles industriales, ¿no? y también la frialdad industrial de exterminar seres humanos, porque para, o sea, a ver, yo digo, en los últimos, en el último año han sido asesinados, aproximadamente, más de 100 mil palestinos, porque las cifras se quedaron, de pronto, como inmutadas, en, en 41 mil personas, esto no es así, o sea, las cifras han aumentado, y hay, de hecho, fuentes que afirman que ya rozan los 200 mil, o sea, sería casi, casi una décima parte de la población gazatí, y también, obviamente, en el relato mediático, y en el relato también académico, más, más bien no académico, academicista, creo que es distinto, generalmente hay como un presentismo, no, 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 no se puede explicar el asunto de Palestina, comenzando a hablar de lo que ocurre inmediatamente, el 7 de octubre, ni siquiera se le da como una historicidad, a lo que ocurre horas antes del 7 de octubre, porque lo que ocurre el 7 de octubre, es una reacción legítima al pueblo palestino, atrocidades inmediatas a esa fecha, ahora bien, sin mencionar lo que ocurre 76 años antes, incluso antes de la fundación del ente sionista, porque se funda en el 48, pero las atrocidades ya comenzaron desde antes, comienzan desde que empiezan a llegar invasores europeos, con una clara pretensión de apropiarse del territorio, y eso con respecto al pueblo palestino, y la creación del proyecto sionista, que como lo mencionó Valeria, no se puede entender sin el patrocinio de Occidente, a ver, Israel, esa abominación que se conoce como Israel, es una extensión del imperialismo estadounidense, Israel es Estados Unidos, es el Estado 51, si es que a muchos les queda ese concepto, ese Estado 51 que ha sido armado hasta los dientes durante siete décadas por el poderío estadounidense, por miles de millones de dólares, esas cifras que también son, vaya, no se pueden como concebir, estamos hablando de que oficialmente 600 mil millones de dólares, o sea, más de medio millón de millones de dólares en armamento, en todo este tiempo para el ente sionista, solamente de presupuesto oficial, además de otro tipo de presupuesto no oficial, extraoficial por parte de Washington, las aportaciones económicas del sionismo cristiano, lo que ha hecho Gran Bretaña, lo que ha hecho Francia, la Alemania Federal, hoy República, bueno, unificada, incluso la Unión Soviética armó al ente sionista, parte del Bloque del Este, frente a una población originaria palestina, en el 48, que tenía armamento de tercera mano usado del periodo otomano, ¿no? Entonces, frente a esa abominación se tiene que enfrentar el pueblo palestino, pero no nada más el pueblo palestino, porque la creación de Israel no nada más es para aplastar y expulsar a la población palestina, sino también para controlar toda la región, lo que incluye otras naciones, y lo estamos viendo ahorita. De hecho, lo que ha ocurrido en este año, es como la síntesis de todo lo que ha pasado en los últimos 76 años, todas las atrocidades que hemos visto, el genocidio, la expulsión, la humillación, la narrativa demonizadora en contra de palestinos, libaneses, sirios, iraníes, yemeníes, es como se concreta todo lo que han dicho desde Occidente en las últimas décadas. También tendríamos que hablar del pueblo libanés, que no ha su, por supuesto, afortunadamente no ha sufrido tanto como el palestino, eso no quiere decir que no haya sufrido. Ha habido masacres espeluznantes en contra de la población libanesa, por citar unos casos, las dos masacres de Cana, la masacre del 96 y la masacre de 2006, una década justo después, en los que también la niñez libanesa fue asesinada. Masacres como, por ejemplo, Sabri Shatila, Sabri Shatila, sí, en su mayoría son palestinos asesinados, pero también se asesinan libaneses, en su mayoría musulmanes, suníes, pero también chiíes. Lo que ocurre en contra de la República Arabesí, la República Arabesí siria históricamente en los últimos tiempos ha sido bombardeada cada 15 días, el ente sionista bombardea a Siria, el ente sionista junto con Estados Unidos, las monarquías del Golfo ha sido responsable de una invasión multinacional en contra de Siria, que ha cobrado la vida de más de 200 mil personas, lo ocurrido en Yemen también, no es curioso que se haya fraguado el eje de la resistencia que aglomera a todos estos países, porque a fin de cuentas todos resisten de alguna u otra manera. Yemen en los últimos 10 años vivió un proceso genocida en su contra, que vaya, creo que se empata en cuanto a atrocidades con el pueblo palestino, y Yemen es el principal apoyo material, bélico en contra del ente sionista, a pesar de haber vivido este proceso, vaya, en que los Saud o los al-Najian de la mano de Gran Bretaña, Israel, Turquía, y prácticamente una coalición occidental, y de todos sus íteres regionales, asesinaron a 200 mil personas, atacando funerales, atacando hospitales, vaya, la misma norma, el nivel de abominación y de atrocidad que cometen en contra de Palestina, lo vimos en Yemen, y además, por supuesto, y más en estos momentos, la República Islámica de Irán, la agresión en contra de Irán comienza en el 79 y no ha parado, y en los 80 desembocó en un millón de víctimas iraníes, porque justamente Washington arma al Irak de Saddam Hussein Parir en contra de la República Islámica, y cuando no lo logran, posteriormente en los siguientes 20 años, hablamos de una continuidad de ataques terroristas, y todos estos pueblos que resisten, algunos con sus características muy definidas, algunos con una manera de Islam distinta, algunos dicen que, por ejemplo, los iraníes no son ni siquiera un pueblo árabe, no son un pueblo semítico, es un pueblo iranio, pero todos tienen en común que resisten, ¿resisten a qué? Muchos dirán, o sea, el control obviamente estratégico por parte de Washington, que desemboca en un proceso de atrocidades de limpieza étnica, como se pudo ver en Palestina, y ahí vuelvo nuevamente a los últimos tiempos, no porque en el último año hayamos visto un nivel de violencia en contra de la población palestina, sin parangón no quiere decir que antes no hubiera ocurrido, en el 48 casi 800 mil personas fueron desplazadas de sus hogares durante la NACVA, que se traduce en tragedia, 20 años después, en el 67 otras 400 mil personas también fueron desplazadas, en la NACSA, la derrota, como se le llama, y en esos ínters, en esos periodos intermedios entre los procesos más cruentos, ha habido actos abominables, masacres de toda índole, recientemente 2016, 2019, 2009, contra el Líbano en 2006, la segunda invasión sionista, la invasión del 82 en contra del Líbano, magnicidios, y por supuesto, también mencionar que el carácter de la agresión en contra de Palestina, es una agresión en contra de los palestinos del presente, pero también en todo lo que le antecede, a todos los legados que tiene Palestina como pueblo, porque Palestina es un pueblo con múltiples influencias, y continuidad cultural desde hace, pues desde el periodo, desde el neolítico prácticamente, Palestina es la síntesis de todos los pueblos que han habitado, síntesis cultural, pero también genética, ellos son el pueblo originario, y es un proceso en contra de Palestina, no nada más genocida, sino también historicida, es acabar con toda la, con toda la herencia, de todos los pueblos que han habitado la región, y por ello vemos como bombardean mezquitas, como bombardean iglesias, como bombardean universidades, incluso los archivos históricos de las universidades, cuando invaden los sionistas Palestina, destruyen aldeas y reinauguran muchas de esas aldeas con un nuevo nombre, mueven a poblaciones judíos invasoras procedentes de Ucrania, de Bielorrusia, de Marruecos, de Irak, de Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, digo, la lista es interminable, ¿no? Y contra el Líbano es exactamente lo mismo, han ambicionado, el territorio líbanese se funda el ente sionista, ¿no? ¿Por qué la ambición en el terreno líbanese? Principalmente por sus características agrícolas, zonas extremadamente fértiles, el Valle del Beca, el sur del Líbano, que vaya, es una zona esplendorosa para asemblar cítricos, etcétera, Lo mismo que el Golan Sirio, ocupado desde el 67 por el ente sionista, ¿no? Con la gracia, por supuesto, también el apoyo de Estados Unidos. Eso es fundamental lo que mencionó Valeria hace unos minutos, porque no se puede entender la existencia sionista sin entender la misma naturaleza histórica de Estados Unidos. La historia, de hecho, de Estados Unidos y de Palestina es paralela. Vean las coincidencias y los procesos similares. El caso estadounidense, el proceso primigenio de expansión en dirección al oeste, al norte y al sur, exterminando a este concepto de 500 naciones, los pueblos originarios. Más tarde, tratando de controlar las costas de, tanto del Atlántico como del Pacífico norteamericano, y finalmente, en contra del primer estado nacional que tenían inmediatamente hacia el sur, que era justamente solo mexicano, y a partir de ello, el destino manifiesto de la doctrina Monroe, que a fin de cuentas, en el, lo que hace, lo que hace el sionismo, que de acuerdo a la óptica supremacista judía, se consideraría en el pueblo elegido, lo va a tomar Estados Unidos también. Ellos se consideran el nuevo pueblo elegido, la nueva Sion, la nueva Jerusalén. Eso va a revitalizar al sionismo, y estamos viendo las consecuencias, ¿no? Las atrocidades cometidas por estadounidenses no son, no son muy distintas. Naciones enteras que fueron destruidas, o incluso, otros imperios coloniales, en suelo latinoamericano, bueno, lo que es Latinoamérica, o lo que es el caso africano, Llámese Francia, llámese Bélgica, Países Bajos y demás. Es el mismo proceder, y de ahí le aprende justamente, el ente sionista, al mismo tiempo que reciben armas, por parte de esos contextos. Si no fuese por el potencial aeronáutico, que Washington le dio, y previamente Francia y al ente sionista, no podrían arrasar poblaciones. Si no fuera por el poder nuclear, que Francia y Estados Unidos le dieron también al ente sionista, no habría miedo de responder a los ataques, por parte de este grupo criminal, como el suelo como Israel, o como el proyecto colonial sionista. Entonces, cuando entendamos, en primer lugar, creo que hay que comprender el asunto desde la óptica de resistencia antiimperialista. El proyecto, el proyecto sionista responde a la expansión y control estratégico, principalmente de las potencias angloparlantes, porque a fin de cuentas, como lo dijo Valeria también, la madre del sionismo es Gran Bretaña, y tenemos, después del surgimiento del sionismo como movimiento, en el último cuarto del siglo XIX, van buscando patrocinadores, ya tenían la idea de supremacismo e invasión colonial, pero no tenían un mecenazgo. Tenían algunas plutocracias europeas, grandes familias europeas, pero no tenían el poder político para ejercer un proceso de invasión, y lo van a encontrar justamente en suelo británico, de ahí la declaración Balfour del XVI, que va de la mano también del Sykes-Picot. Y ahí digo, ahí se puede notar cómo es un proceso no solamente contra Palestina, sino también contra Líbano, Siria, Irak, incluso lo que hoy es Arabia Saudí, porque el Sykes-Picot parte, de acuerdo de la óptica de invasión de Occidente, todos estos territorios. Francia se va a quedar con unos, con Siria y Líbano, Gran Bretaña se va a quedar con Palestina, con Jordania, con parte de Arabia Saudí, con Irak. Entonces, estos sujetos disponen del territorio como si fuera prácticamente un pedazo de un pastel, donde hay, por supuesto, millones de seres humanos, y esto responde a una lógica de control colonial obsceno. Y en ese momento, cuando, por ejemplo, el Imperio Británico crea el mandato británico de Palestina, que es lo más inmediato antes de la fundación del ente sionista, había personajes que directamente decían que había exterminado a la población palestina, porque eran subhumanos, entre ellos Winston Churchill. Curioso, Winston Churchill, luego de haber acabado su periodo como primer ministro, los mismos sionistas invasores primigenios, personajes que van a crear como grupos paramilitares terroristas, como el Irgun, el Eji, etcétera, van incluso a buscar matar a Winston Churchill. Había un plan de asesinato. ¿Cómo se atreven a matar a su propio mecenas? Para que veamos qué tipo de gentús estamos hablando. La peor escoria europea va a acabar justamente en suelo, en suelo de la Palestina ocupada, en un plan de agresión multinacional, que lo repito, no solamente involucra Palestina, sino también suelo libanés, suelo sirio. Principalmente en este momento, creo que coyunturalmente hablando, lo más importante es hablar de Líbano y hablar de Siria, perdón, y hablar de Palestina, porque son los países mayormente agredidos en contra, por parte del imperialismo estadounidense y sionista. Y ahí también podemos ver cómo las resistencias se van sucediendo. Uno de los primeros, de hecho, bastiones de la resistencia en Palestina, procede de suelo sirio. Y Sadin al-Kazam, vaya, las brigadas, no sé si han escuchado hablar de las brigadas al-Kazam. Ese personaje primigenio llega de Siria en los años 20 a Palestina, porque estaba combatiendo previamente a los invasores franceses, y va a apoyar al pueblo palestino para ir en contra de los sionistas y los británicos. Y volvemos a lo mismo, la resistencia, al igual que la cooperación imperialista para crear el sionismo, también tiene que ser conjunta. Y de ahí el concepto de la resistencia, que en este momento es fundamental. Las resistencias en contra del imperialismo occidental y en contra del sionismo, se han ido transformando y han ido cambiando, principalmente por cómo va cooptando el imperialismo, a todos los países que otrora eran un bastión de apoyo a Palestina. Tenemos, por ejemplo, el caso egipcio es el más emblemático, ¿no? Egipto, Egipto desde los años 50 es la principal fuerza regional que apoya a Palestina. Y de pronto, a finales de los años 70, acaban comprando el proyecto de resistencia y lo, y lo domestican con tal de mantener al gobierno de Sadat, pues prácticamente alineado con los intereses imperialistas, ¿no? Antes teníamos un Nasser. Nasser ya no existe, pero sí existen otras resistencias, donde en la República Islámica de Irán surge la República Islámica en el 79 y de hecho elabora dos conceptos muy interesantes. Elabora el concepto del gran Satán y del pequeño Satán. ¿Quién es el gran Satán? Ahí lo tienen muy claro, de hecho, ¿no? ¿Quién es el gran Satán? El imperialismo estadounidense. ¿Quién es el pequeño Satán? Obviamente el ente sionista, ¿no? Y muy interesante lo que dice Valeria, el ente sionista israelí está en función de Estados Unidos, no es viceversa. Por más de que se tenga esta narrativa de que sí, hay un lo visionista a través de AIPAC, a través de otros grupos de poder, la Liga Antidifamación de Estados Unidos, el sionismo cristiano evangélico, sí, es muy influyente en suelo estadounidense, pero Estados Unidos mueve y dispone de lo que sea con tal de mantener su poderío regional. No nada más el ente sionista, tenemos las petrodictaduras en el Golfo, tenemos a los alawías en Marruecos, tenemos a los egipcios con el gobierno de Al-Sisi, que es el sucesor de Sadat, etc. Entonces es prácticamente cinturones y cinturones de control, cuyo epicentro es la prefectura colonial conocida como Israel, que también es un laboratorio de guerra en contra del pueblo palestino. Ese mismo terrorismo que se ejerce en contra del pueblo palestino, luego se va a exportar a otros contextos, y justamente creo que en Colombia, hablando concretamente de Edison, lo sabe perfectamente. Los años 80 ahí ponen, toda la influencia sionista se pone en el gobierno colombiano, de vinculado a los paramilitares, que lo va a utilizar en contra del pueblo colombiano, en contra de campesinos, líderes sociales, ambientalistas, vaya, la lista es enorme. Incluso con el narco paramilitarismo, lo mismo hacen en otros contextos, El Salvador en contra del gobierno de Nicaragua, Guatemala de Ríos Montt, la guerra sucia en México, la dictadura argentina militar, la dictadura de Pinochet en Chile. Ahí, en todos lados, en todo escenario, estoy involucrado en el sionismo, más o menos para entender los alcances de ese proyecto, que realmente como para aterrizarlo, Israel es una especie de think tank de terror militar, que luego se va a exportar. Eso es una, por supuesto, es una prefectura colonial, y es el prefecto colonial del imperialismo occidental, principalmente angloparlante. Pero otra característica es que justamente es eso, es un centro de investigación de guerra, en contra de los pueblos, a través de contrainsurgencia, espionaje, tortura, guerra electrónica, guerra dronizada, incluso en nuestros tiempos. Entonces, sí, creo que para entender el, hay que mencionar dos cosas, no caer en el presentismo. La guerra, el proceso de destrucción de la identidad palestina, no comenzó hace un año, comenzó hace 76 años. Eso, en cuestiones temporales, cronológicamente. Ahora, en cuestiones geográficas y políticas, no solamente es en contra del pueblo palestino, es en contra de todos los pueblos en la región. Para eso es creado el proyecto sionista, para evitar la emancipación de los pueblos, pueblos araboparlantes, e incluso más allá, porque también involucra a la República Islámica de Irán. Entonces, no, no comenzó el 7 de octubre, y por supuesto, no, no solamente involucra a Palestina, por supuesto, Palestina siendo el epicentro donde se establece el proyecto colonial, es el pueblo que más ha sufrido, pero también hay que conocer el sufrimiento vinculado, el sufrimiento del palestino, de los libaneses, de los sirios, de los iraquíes, de los iraníes, de los yemeníes, incluso en otros contextos, no inmediatos, al oriente del Mar Rojo, lo que ocurre en África, ahí también está involucrado el sionismo. El sionismo depreda diamantes en el centro del continente, el sionismo asesor a los alawíes en Marruecos, el sionismo patrocina escuadrones de la muerte en Uganda, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proyecto estratégico multinacional que no solamente podría ser llevado a cabo por el sionismo, sino es a través del imperialismo estadounidense, que es quien materializó junto con el Imperio Británico y el francés, el proyecto que hoy se conoce como lente sionista etnocida, genocida, y demás conceptos peyorativos infanticida, que es el sionismo. Entonces, no sé si podemos silenciar, para hacer la dinámica me han venido retroalimentando, de que silenciemos los micrófonos cuando no, entonces ahí sí me ayudas en ambas plataformas, y igual Valeria. Lo que tú acabas de hacer, Cristian, es un barrido histórico que apunta a lo que está sucediendo hoy, y precisamente apunta a la primera pregunta que tenía para ti, y era empezar a desmentir esto de que el mundo empezó el 7 de octubre de hace un año, porque es como lo que nos han vendido, todo arrancó el 7 de octubre, y pues Israel tiene derecho a defenderse, que ya sabe, en Colombia decimos sabe, a cacho, no hacen sino decir lo mismo, son irreflexivos, las personas, ya sea por malicia, o por simplemente desconocimiento, a veces afirman esto, y no es cierto, ahora, obviamente los medios de comunicación no han hecho sino perpetuar ese mensaje, y es que Israel tiene derecho a defenderse, y todo empezó el 7 de octubre, y entonces los palestinos, quien los manda a haber hecho lo que hicieron, porque jamás es simplemente un eufemismo para palestino, quien los manda a haber hecho eso, y pues ahora que se aguanten a las consecuencias, no, es como la narrativa, entonces voy a aprovechar, les decía al comienzo, tenían preparada como una dinámica para lo que nos queda de tiempo, y es, voy a listar, voy a ir uno a uno, empiezo con Valeria, luego paso a Cristian, les voy a decir una mentira, que nos ha calado, en esa narrativa, sionista, en el mundo entero, yo sobre todo aquí en el occidente colectivo, lo hablo por ejemplo por Colombia, y la idea es que en el tiempo más breve posible, puede ser uno o dos minuticos, me desmientan esa afirmación, ¿listo? Entonces la dinámica va a ser sencilla, voy a arrancar con Valeria, yo voy a entonces a darte la pregunta, silencio mis micrófonos, tú abres tus micrófonos, y me regalas ahí la respuesta, entonces va la primera, digamos que va a sobrar, porque creo que Cristian nos ha hecho un barrio muy chévere, pero me gustaría que lo resumieras, muy brevemente, cómo desmentir la siguiente afirmación, ahí va, se ha dicho que el ataque de Hamas, el 7 de octubre, fue una agresión no provocada, según los sionistas, el mundo comenzó el 7 de octubre, y pues Israel solo está respondiendo, a los ataques de Hamas, cómo tú desmentirías eso, en un minutico, dos minuticos, voy a silenciar entonces, para que me ayudes con la respuesta. La pregunta es para Cristian, ¿o para mí? Bueno, precisamente lo desmentiría, con mi propia experiencia, con todos los niños destrozados, que murieron frente a mis ojos en Gaza, en el pueblo, ¿se me escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Es que, es que, estoy como, estoy con el micrófono, dame un segundito, dame un minuto, ahora, ya, ahora sí. Ok, bueno, que desmentiría ese, esa, esa perversión, vuelvo y digo, para mí es la palabra más apropiada, para, para describir todo lo que está sucediendo, primero, con mi experiencia personal, o sea, con todos los niños destrozados, que vi, que vi morir, frente a mis ojos en la franja de Gaza, hace, ya una década, el, primero, el pueblo palestino, tiene legítimo derecho, bajo las leyes internacionales, a defenderse, por todos los medios a su alcance, todo pueblo ocupado, tiene derecho a defenderse, bajo todos los, con todos los medios a su alcance, eso lo dice la legislación internacional, lo dice las resoluciones de la ONU, con lo cual, bueno, obviamente, está de más explicar que es legítima defensa, en cambio, el agresor, el atacante, nunca puede alegar defensa, quien ataca, quien invade, quien conquista, quien masacra, quien extermina, nunca puede alegar estarse defendiendo, o sea, el atacante nunca se defiende de la víctima, el atacante siempre es el agresor, Israel, Estados Unidos, ellos siempre son los agresores, no tienen ningún tipo de derecho a defenderse, a defenderse de que, de un pueblo que resiste legítimamente, para salvaguardar sus vidas, ni más ni menos que su vida, y las de sus hijos, cualquier persona, a mí, me ocurre mucho que, yo noto que los pueblos están clarísimos en eso, sabes, yo me acuerdo que una vez hablé con, con pescadores en una, en, en el dos mil trece, en, en Venezuela, y hablándoles sobre mi experiencia en Gaza, de uno de los viajes míos anteriores, y, la gente sencilla, la gente de pueblo, la gente, con, con dignidad, pongámoslo así, este, entiende inmediatamente, que los pueblos tienen absolutamente derecho a defenderse, y eso, a ver, y hablando específicamente del siete de octubre, entendamos que la gran mayoría de, de, de las personas, eh, que fueron asesinadas ahí, fueron asesinadas, y eso ya está comprobado, incluso aceptado hasta por los mismos, eh, eh, medios, eh, sionistas, eh, Estados Unidos e Israel tienen, ya sabemos, bueno, Israel, esa, esa directiva Hannibal, que es la de disparar, este, a matar, este, para no permitir, que se tomen prisioneros de guerra, ocurre que, hay unos rehenes de los que nunca, eh, nos hablaron, que son los miles y miles y miles de niños, mujeres y hombres, este, recluidos, eh, en las mazmorras israelíes, en condiciones de tortura, eh, a ver, de esos rehenes, nunca le hablaron al, al público en general, ¿no? Bueno, los medios de comunicación, son, son, más, eh, perniciosos, más dañinos, más, más letales, incluso que los ejércitos, los medios de comunicación occidentales, este, han, han escondido las tragedias, yo quería hablar de esto, quería hablar de los prisioneros, yo tomé muchos testimonios de, de exprisioneros a los que no devuelven a sus, a sus, a sus ciudades de origen con sus familias, pasan quizá veinte, veinticinco años en las mazmorras israelíes, detenidos, torturados, y luego son, eh, deportados a la franja de Gaza, en Gaza tuve, eh, la oportunidad de hablar con muchos prisioneros, de exprisioneros, eh, que fueron liberados en Gaza, eh, y los testimonios que recogí de su parte, ponen, eh, los pelos de punta, eh, desde, tráfico de órganos, te, te cito un caso que lo tengo yo documentado, un, un, exprisionero palestino en Gaza, eh, presentaba dolores abdominales, fue a hacerse un ecosonograma en Gaza, y le, le decían que no tenía un, un riñón y que tenía una cirugía, dice, sí, yo tengo una cirugía, me la hicieron en una de las, de las prisiones israelíes, estando yo secuestrado, pues son, no son, no son presos, son secuestrados, este, pero me dijeron que tenía un problema abdominal, y que lo único que era una intervención abdominal, pues no, le habían quitado un riñón, eh, luego, torturas, las, me describían, frente a mis ojos, se ponían en las posiciones donde los colocaban los torturadores israelíes durante horas, en, colgados, electricidad, en los genitales, este, maltrato, abusos sexuales, abusos físicos, abusos de todo tipo, o sea, estamos ahora viendo un infierno que estaba ocurriendo en silencio, pero que estaba ocurriendo, ha aumentado, como dice Cristian, de intensidad, obviamente que sí, lo que dice Cristian también es muy importante en cuanto al número de víctimas, los compañeros de defensa civil me comentan que obviamente el número es muchísimo mayor, lo que pasa es que los palestinos son muy estrictos, entonces están dando los nombres de los que tienen, también hay muchísima gente, y ahí quería agregar algo a lo que habías dicho antes Edison, además del hambre, de las faltas de medicina, de las condiciones terribles sanitarias, de la destrucción casi total de los hospitales, hay una, hay una parte que es tan terrible que es que hasta da dolor mencionarla, que es la gente que murió y que está muriendo en estos momentos, mientras hablamos, sepultada viva debajo de los escombros, familias enteras que agonizaron durante semanas, incluso porque los rescatistas lo saben, se forman cuando bombardean, es como un terremoto, se forman como dentro de las casas triángulos de vida, que son lugares donde todavía se puede permanecer una columna, una viga, y ahí se puede estar durante muchísimo tiempo, y esto ha sido como un terremoto brutal, que ha ocurrido en Gaza, pero bueno, obviamente causado por el imperialismo occidental, y por estos criminales de guerra, y asesinos de niños, genocidas, y la cantidad de personas que han muerto, o que están muriendo debajo de los escombros, supera los 15 mil, quedándonos cortos por los mismos compañeros de defensa civil que lo dicen, los que están sin rescatar debajo de los escombros, cifra que aumenta día tras día, y lo que me dicen es, que es increíble, un compañero de defensa civil me decía, yo lo tuiteé, me decía, si una tragedia, si una catástrofe de las dimensiones que está asolando ahora Gaza, con miles y miles y miles de viviendas, hospitales, guarderías, colegios, escuelas, refugios de la ONU, bombardeados, estuviese una población, miles y miles de niños, mujeres y hombres bajo los escombros, se moverían todos los equipos internacionales de rescate, con equipos de grúas, de recursos de salvamento, de tecnología, y nosotros estamos sacando a nuestros sobrevivientes, y en la gran mayoría a nuestros muertos, con las manos desnudas de los escombros, vidas que se podían salvar, no solamente se está impidiendo la entrada de medicinas, de comida, se está impidiendo la entrada de equipo pesado para los rescates, es una brutalidad que verdaderamente es que uno tiene que controlarse para, en verdad, para no llorar, llorar del dolor, de la rabia, de la impotencia, es terrible, y bueno, uno tiene que controlarse, pero no acostumbrarse. Wow, yo lo único que traigo a mi mente mientras nos cuentas de esto es, creo que si uno imagina un horror cualquiera, el que sea, ya lo han vivido los palestinos y lo están viviendo, el que sea, por ejemplo, lo que tú decías, a veces uno solo piensa en lo normal, que es no tener comida, no tener agua, destrucción, no tener vivienda, aguantar frío, pero el estar debajo de, no sé, sepultado, en las ruinas, morir ahí, sin poder hacer nada, el ver los niños amputados, cuántos miles de niños no están siendo amputados, en este momento, sin anestesia, sin nada, es muy jodido, en serio, es una miércoles, es horrible, pero bueno, realmente había hecho una afirmación, obviamente una mentira, para que fuera desmentida, por Cristian específicamente, no sé, si lo quieres aprovechar y abordar también tú, y ya continuamos con Cristian en la siguiente afirmación, sí, muy cortito entonces, para que participe Cristian, que es la verdad que interesantísimo escucharlo, me habías dicho que cómo se, cómo se retrataba, ¿no? Falsamente. Ya la es la siguiente, mira, te la repito, te repito la afirmación. sí, lo recuerdo, ya lo recordé, disculpa, ya la recordé, bueno, sí, eso es algo muy común en el colonizador, demonizar a los pueblos, demonizar a los niños, incluso a las mujeres, a los hombres, demonizar a los pueblos a los que quiere, a los pueblos nativos a los que quiere exterminar, expulsar e invadir, es muy, muy normal, se ha hecho siempre, pintarlos como salvajes, decir que el pueblo palestino es uno de los pueblos, con un nivel académico más alto en Gaza, el amor por los estudios es impresionante, las mujeres por lo menos lideran los cupos académicos en las universidades, profesionales, perfeccionistas, el pueblo palestino es un pueblo muy culto, con un amor, un amor impresionante por la sabiduría, por la cultura, por el conocimiento, por aprender, la verdad que es todo lo contrario a lo que lo pintan, pues sabemos que para poder exterminar a un pueblo primero hay que demonizarlo, y eso es lo que intenta hacer el sionismo, nada más alejado de la realidad, yo, si en algún sitio viví tranquila, solamente con temor a las bombas sionistas, a los misiles estadounidenses, fue en Gaza, en Gaza se puede caminar, yo como mujer sola, yo no usaba velo, no usaba hijab, como no lo usan muchísimas mujeres en Palestina, puedes caminar a las 3 de la mañana, tranquilamente por la mitad de una calle desolada, que la seguridad es impresionante, en Palestina, en Gaza hay una red comunitaria muy grande, los vecinos se ayudan, o sea, es un pueblo que el horror y el dolor no ha endurecido su corazón, sino todo lo contrario, lo ha hecho solidario de ayudarse mutuamente, y es un sitio, la verdad que todo lo contrario, muy seguro, muy, la gente divina, muy amigable, uno puede dejar el móvil en una plaza, y si se pierde, te lo están buscando para devolvértelo, la gente, si se te olvidó un vuelto, la otra vez estaba un niño, le había comprado en Rimal, en la calle Rimal, le había comprado un niño, que estaba vendiendo unos caramelos, fuera de la tienda de su papá, estaba vendiendo unos caramelos para comprarse una ropa, y me faltó un vuelto, y yo se lo quería dejar en realidad, y él me estaba persiguiendo para devolverme el vuelto, el pobrecito me siguió como tres cuadras calle arriba, para devolverme las moneditas de vuelto, es un pueblo muy honesto, muy sacrificado, muy solidario, muy amigable, muy hospitalario, de hecho, cuando yo estaba en el hospital Al Guafa, la noche que lo bombardearon, estábamos allí intentando que, como había extranjeros, no bombardearan, pero obviamente ya sabemos que bombardean hospitales, bombardean extranjeros, bombardean niños, que queda para todo lo demás, y el personal médico del hospital Al Guafa, en julio del 2014, que fue bombardeado hasta convertirlo en polvo, un hospital enorme, teníamos 17 pacientes que no podíamos movilizar, porque tenían traqueotomía, nos llaman cinco minutos en la ocupación, diciendo que nos iban a bombardear, y antes de los cinco minutos empezaron a bombardear, el personal médico palestino preocupado por nosotros, quería sacarnos primero nosotros, preocupados por mí, yo realmente eso me dejó muy marcada, porque si yo, mi pueblo estuviera siendo bombardeado, mis pacientes, capaz que yo no me preocupaba por un brigadista extranjero allí, sin embargo, ellos volcaron toda su preocupación en mí, en tratar de sacarme de allí, nosotros dijimos que no nos íbamos hasta que sacáramos el último paciente, y bueno, luego el hospital empezó a ser bombardeado, las paredes temblaban, y me conmovió muchísimo, muchísimo, que los enfermeros, los médicos, preocupados es por, por, por mí, preocupados por mí, es un pueblo maravilloso, y yo, yo le tengo todo el amor del mundo, es como casi todos los pueblos, un pueblo, de una nobleza increíble, y vuelvo y digo, el dolor no ha endurecido su corazón, todo lo contrario, lo he hecho comprensivo con el dolor ajeno, y es demasiado terrible lo que le están haciendo, ya Cristian, y no voy a hablar más, porque he hablado todo el programa, y la verdad que lo importante es lo que dice Cristian, porque yo simplemente estoy contando anécdotas, en cambio Cristian está yendo al fondo del problema, a la médula del problema, y es lo que debemos entender, porque tenemos que saber, como dice Cristian, que esto nos atrapa a todos como humanidad, entonces, más allá de las anécdotas, quiero ya dejarle la palabra a Cristian, porque la verdad que es maravillosa la labor educativa que hace, cuando entendemos lo que está ocurriendo, todo se aclara, y yo sí pido que una vez que tengamos todo claro, actuemos, porque no es nada más la teoría, es la práctica, yo los llamo a actuar, la entidad sionista debe ser desmantelada, es imposible la solución de dos estados, nunca lo fue, esa abominación llamada Israel, es un parásito, que vive de Estados Unidos, pero también vive de extraerle la sangre al pueblo palestino, al pueblo libanés, y a todos los pueblos que se le pongan por enfrente, además es un modelo de dominación imperial, que nos va a terminar arrasando a todos, si no lo paramos, bueno, me quedo con Cristian, que la verdad que es un honor compartir contigo, y con Edison, porque la labor que hacen ustedes es, es lo que me pidió la chica, cuenten, en la mitad del humo, de los bombardeos, entre el cuerpo perdido, bajo los escombros de sus familiares, cuenten, cuenten lo que ven, para que nadie diga que no sabían, porque nos están matando, nos están matando, y nadie dice nada, entonces tenemos que decirlo, y tenemos que alzar la voz, y alzarnos nosotros, y repudiar a este ente criminal, por el pueblo palestino, por todos los pueblos, y como digo, vuelvo y digo, por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestra familia, porque si a los demás no les preocupa ahora lo que está pasando, porque creen que les toma muy lejos, como dijo Cristian, no, este es un asunto que nos afecta a todos, si no fuese suficiente el dolor del prójimo, que lo es, que se sepa que el próximo puede ser tu pueblo, que los próximos pueden ser tus hijos, son enemigos de la humanidad, toda, son enemigos no solamente de la humanidad, son enemigos de la naturaleza, están cometiendo un ecocidio, a quienes amamos a los animalitos, y a la naturaleza, nos duele horrores lo que están haciendo, yo vi como bombardearon, le bombardearon, en el 2014, los campesinos habían amarrado a los burritos, cerca de una escuela de la ONU, para proteger la vida de sus animalitos, y bombardearon a propósito, mataron más de 100 burritos, que quedaron agonizando, los palestinos los tuvieron que sacrificar, para que no sufrieran, porque quedaron muchos malheridos, los fueron a bombardear a propósito, bombardean, bombardean el ganado, en la valla los vi disparar contra perros y gatos, como porque tienen sensores de movimiento, y practican tiro al blanco, si no pueden matar niños, entonces matan animalitos, son los enemigos de la vida toda, de la vida toda, bueno, dejo a Cristian, y ya no participo más hablando, porque la verdad que, vuelvo y digo, yo me quedo en la anécdota, y Cristian va al fondo del asunto, y entonces, es bueno conocerlo íntegramente, para que como tú dices Edison, no nos vengan con estas mentiras, con estas mentiras que tú estás exponiendo, para que podamos desmontarla con hechos, y al ente sionista, también lo vamos a desmontar con hechos, el ente sionista va directo a su colapso, no me queda ninguna duda de eso, lo único que es un dolor inenarrable, indescriptible, las vidas valiosas de gente noble, de gente amorosa, de las vidas irreemplazables, que está llevándose por delante, de la manera más siniestra, de la manera más terrible, gracias. No, Valeria, ni más faltaba, de verdad que, muchas gracias, de hecho el objeto del espacio, es estar contrastando, lo que tú nos cuentas con la experiencia, y lo que podemos teorizar también, con Cristian desde la historia, y obviamente tener la panorámica, pero también adentrarnos en el bosque, siempre es bueno tener esas perspectivas, entonces Cristian, no sé si me ayudas, con desmintiendo las dos afirmaciones, y te voy a sumar una tercera, que es la de, obviamente jamás es un grupo, irreflexivo, es un grupo terrorista, entonces podemos estar a favor de Palestina, pero nunca en contra de jamás, esa es mi afirmación, estoy actuando ahí el papel, o si no por allá me sacan de contexto, y porfa, prende ambos micrófonos, para que quedemos registrados, en la videollamada, y en next, voy a silenciar yo. gracias, no, gracias a Valeria, y no, digo, yo no tengo ningún problema, ok, bueno, voy a hacer una breve, como intervención, sobre los dos mitos, previos, de los que se explayó Valeria, yo mencionaré, dos pequeñas intervenciones, sobre cada uno, y en el tercero, me explayo un poco más, y ya pasaremos a los otros, el uno, que era, se ha dicho que el ataque de jamás, el 7 de octubre, fue una agresión no provocada, según los sionistas, el mundo comenzó el 7 de octubre, que Israel solo responde, a los ataques de jamás, bueno, esto es totalmente falso, bueno, digo, y no me voy a ir, primero me voy a ir, muy hasta el inicio del sionismo, y posteriormente, a la inmediatez, antes del 7 de octubre, o sea, justo hace un año, de hecho hace un año, por ahí del 4 o 5 de octubre, ocurrieron los hechos, que llevaron a la respuesta inmediata, de jamás, el 7 de octubre, ok, bueno, la historia, por supuesto, hay que entender, como lo mencionó Valeria, legítimamente, y con el, en base al derecho internacional, el ente sionista, es una fuerza de ocupación, en solo Gazatí, en solo Cisjordania, y de acuerdo también, a la perspectiva de los palestinos, en la totalidad de Palestina, desde justamente, Galilea y Samaria, llegando hasta el Negev, entonces, el pueblo palestino, está totalmente su derecho, de responder a la agresión, a la agresión sionista, como le plazca, prácticamente, ahora bien, ¿qué ocurrió, antes del 7 de octubre? El 5, el 4, entre el 4 en la noche, y el 5 en la mañana, ocurren agresiones multitudinarias, por parte de invasores sionistas, en Cisjordania, en contra de la población, en varias aldeas, pero concretamente, entre la aldea de ciudad, no es tan pequeña, se llama Juguara, en Juguara, asesinan a dos jóvenes, los invasores pirómanos sionistas, y, horas después, ya entre el 5 y el 6, nuevamente, como se había acostumbrado, desde finales de 2022, ahorita explico por qué, invaden el complejo de las mezquitas, bueno, la mezquita de Al-Aqsa, y el domo de la roca, provocan heridos, en su mayoría, entre mujeres, que estaban orando, en Al-Aqsa, y eso desemboque, la respuesta, por parte, por parte de Hamas, en contra del ente sionista, en suelo, hagas a ti, desde finales de 2022, cuando regresa, Benjamín Milekowski, alias Netanyahu, al poder, él, para llegar al poder, nuevamente, como primer ministro, tiene que ser coalición, con los ultracionistas, que de hecho, es bastante repetitivo, no, si todos son, obviamente, fascistas, pero estos sujetos, se ufanan públicamente, de ser fascistas, tal cual, entre ellos, Ben Givir, y Tamar Ben Givir, alias el kurdo, y Besalel Smotrich, alias el ucraniano, ellos son los líderes, de sectores importantes, invasores cisjordanos, que invaden cisjordania, concretamente, los grupos ucranianos, bielorrusos, y demás, ¿no? Ahora bien, desde que llega Netanyahu al poder, a finales de 2022, cada día, había invasiones, y agresiones, en contra de la población palestina, principalmente en cisjordania, pero también en Zoologazatí, y además, en Jerusalén Oriental, en Al-Quds, de hecho, entre comunidades, de todas las denominaciones religiosas, no solamente, en contra de musulmanes uníes, por ejemplo, los armenios, se han visto sumamente afectados, porque van en contra de ellos, los, en Jerusalén Oriental, los invasores sionistas, ¿no? Entonces, esto es en la inmediatez, jamás responde, a una agresión, por parte del ente sionista, en suelo cisjordano, que derivó en el asesinato, de dos jóvenes palestinos, pero además, en aproximadamente, 50 casas incendiadas, y además automóviles, y esto es sucesivo, desde que llega Netanyahu al poder, a finales de 2022, realmente fueron 11 meses, de terror continuo, por parte de los colonos sionistas, ahora, si nos vamos a la larga duración, nos vamos al pasado, hasta el 48, bueno, las atrocidades son, no terminaríamos de mencionarlas, ¿no? Por parte de los invasores sionistas, mencionar masacres como, Der Yassin, Tantura, por ejemplo, y vaya, o sea, estamos hablando de aproximadamente, 500 masacres, en distintas zonas de Palestina, que derivaron en la NACSA, perdón, la NACBA, porque lo que buscaban, era sembrar el terror, entre la población, lo mismo que están haciendo ahora, para provocar, su salida de sus tierras ancestrales, y así es como salen, por ejemplo, Gaza, la mayoría de la población gazatí, no es que sus, desde hace siglos, esa población palestina, vive en Gaza, lo que pasa es que Gaza, se concentró, toda la, mucha de la población palestina, que procedía de otros contextos, por ejemplo, de Galilea, del norte, y tuvieron que salir de Galilea, y refugiarse en suelo gazatí, o sea, Gaza es una población, que está compuesta, por personas de todas las regiones, todas las regiones palestinas, que desde el 48, se encuentran refugiadas ahí, lo mismo que puede ser, por ejemplo, Cisjordán, y en Cisjordán, hay gente que habitaba en la costa, simplemente como los sionistas, depredan ciudades como Jaffa, o Acre, etcétera, etcétera, tienen que huir, en dirección oriental, hacia el Jordán, para refugiarse, entonces, ¿por qué ocurre el 7 de octubre? En respuesta legítima, para las atrocidades sionistas, en la inmediatez, pero también en un periodo prolongado, llegando hasta 1948, digo, para desmitificar, lo que ocurre el 7 de octubre, no, no solamente se le ocurrió a Hamas, levantarse y atacar al ente sionista, lo hace en legítima defensa, y simetría además, por las atrocidades sionistas, cometidas inmediatamente, en los días previos, en las horas previas, incluso años previos y décadas, ¿no? El número 2, a menudo se etiqueta a los palestinos, y a los libaneses, que luchan contra Israel, como terroristas, como bestias salvajes, los palestinos, tienen un estilo de vida violento, y son inherentemente agresivos, ¿qué ocurre? Al igual, que cualquier fuerza, de invasión colonial, cualquier mentalidad supremacista, principalmente eurocentrista, porque, de hecho, el sionismo es profundamente, tiene el pensamiento fascista europeo, muy bien definido, es un movimiento proto-fascista, de hecho, porque antecede por tres décadas, al nacionalsocialismo alemán, y por dos décadas, al fascismo italiano, es de naturaleza colonial, invasora, y también eurocéntrica, y orientalista, ¿qué me refiero con eurocéntrica, y orientalista? Esas caricaturas, que se han creado, en torno al musulmán terrorista, o al árabe terrorista, existen también, algo muy parecido, en nuestros contextos, en el caso mexicano, es muy evidente, el mexicano, que duerme abajo de un opal, abajo de un cactus, tomando cerveza, alcoholizado, lascivo, ignorante, sucio, bueno, esa misma caricatura, también se puede encontrar, en el contexto, en contra de los árabes, lo profesan, desde Europa, principalmente, los imperios coloniales, Francia, Gran Bretaña, España, incluso, pero también, hay otras caricaturas, en contra de otras poblaciones, por ejemplo, la tradicional sinofobia, la sinofobia, exactamente lo mismo, el chino ladrón, el chino que no trabaja, etcétera, etcétera, tienen todo un catálogo, de caricaturas, y figuras de demonización, vaya, vaya, realidad, no realidades, sino una ficción, en torno a cada personaje, cada arquetipo, de los pueblos, que van en contra, o los pueblos, que conquistan, o someten, entonces, justamente, en ese carácter, contra Palestina, está la islamofobia, la arabofobia, que justamente, también se refugia, mucho en el concepto, porque el concepto, occidente es más cercano, a nosotros, surge en el siglo XVIII, pero previamente, está el supremacismo, de corte cristiano, el supremacismo cristiano, ya invadió Palestina, hace 900 años, a través del proceso cruzado, no, vaya, en la idea, de que todos los árabes, son musulmanes, además, hay una visión, totalmente maniquea, y totalmente falsa, en torno a ellos, porque, por ejemplo, muchas de las facciones, que resisten, desde Palestina, en contra del sionismo, ni siquiera están vinculadas, al islam, son cristianas, por ejemplo, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, es fundado por griegos ortodoxos palestinos, etcétera, etcétera, entonces, es un sistema de caricaturas, y de humillación, y demonización, para colocar al otro, como el salvaje, como el incivilizado, y en el otro extremo, de esta dicotomía, tenemos al sionista, el sionista, visario de Europa, que ahí no mienten, de hecho, no son invasores europeos, llevan la civilización, se han deshecho, de este carácter oriental, y de hecho, los fundadores del sionismo, lo mencionaban, tanto este Teodor Herschel, como este David Grun, alias David Ben Gurion, decían, que el judaísmo, es interesante, porque el judaísmo, era una especie de, de harapo oriental, que tenían que deshacerse los judíos, pero es interesante, porque si se deshacen del judaísmo, los judíos, dejan de ser judíos, y ahí justamente, nos podemos inmiscuir, en que el concepto de pueblo judío, como tal, no existe pueblo judío, lo que existe, son comunidades, en todo contexto global, en el norte de África, en el este de Europa, en las estepas rusas, en el Cáucaso, en Asia Central, que profesan judaísmo, comunidades que, tienen un origen lingüístico, muy distinto, pero que no son un pueblo como tal, de hecho, cuando comienzan a llegar, las oleadas distintas de invasores, tienen que reinventarse, justo para posar, como un pueblo, por eso adoptan una sola lengua, dejan de hablar yiddish, dejan de hablar árabe, dejan de hablar persa, dejan de hablar polaco, lituano, ruso, etcétera, etcétera, y reinventan el hebreo, con un acento eslavo, además de todo, entonces no, los judíos no son como tal un pueblo, son comunidades de muchos contextos, que profesan una sola, o versiones de una sola religión, que es el judaísmo, esos judíos tampoco proceden, del contexto judío, de judea de hace dos mil años, son comunidades, que en los últimos mil quinientos años, se convirtieron al judaísmo, en múltiples contextos, en Yemen, en el norte de África, en la península ibérica, de ahí los sefardíes, en la zona del Rhin, en el Danubio, de ahí los Ashkenazi, los judíos de la montaña, los judíos túrquicos, etcétera, pero más allá de eso, entonces, al ser el sionismo, un movimiento procreado, generado justamente, en suelo europeo, ellos se ven como la vanguardia de Europa, y de ahí que empiezan a colocar a los palestinos, con múltiples visiones distintas, los palestinos son como piedras, los palestinos son como animales, los palestinos de plano no existen, son parte de la escenografía inmóvil, que se ha mantenido así, desde hace miles de años, no cambian, no evolucionan, vaya, el catálogo de caricaturas es muy vasto, dependiendo de qué primer ministro sionista ocupó el cargo, ahí se pueden entender, por ejemplo, Golda Meier decía que no existían, pero luego decía que los palestinos eran como víboras, que había que exterminarlos, etcétera, animalizarlos, invisibilizarlos, demonizarlos, vaya, dependiendo del verbo, eso en relación a la segunda característica, y además también el carácter profundamente islamófobo, que heredan, de hecho, de las comunidades cristianas europeas, y es muy interesante lo que decía este Teodor Herschel, el fundador del sionismo, los grandes estados o reinos antisemitas, serán nuestros mayores aliados, es interesante porque en el momento, en que se cree el ente sionista, el problema judío, o la cuestión judía, se resuelve supuestamente en Europa, ahora ya no va a ser, ya es algo penoso, ser judeófobo en Europa, ¿por qué? Pues por el intento de exterminio del Tercer Reich en contra de los sionistas, y aún más, cuando ahora son parte fundamental de un proyecto de colonización, que es el ente sionista israelí, entonces ahora, tanto los supremacistas, europeos cristianos o seculares, de la mano de los judíos sionistas, tanto practicantes como no practicantes, van a utilizar y van a ser el principal emisor de islamofobia a nivel mundial, que no nada más incluye a los pueblos árabes, porque es una falacia decir que todos los árabes son musulmanes, no es así, la mayoría de las comunidades musulmanas en todo el mundo, se encuentran fuera del contexto árabe, en Indonesia, en China, en el oeste africano, etcétera, etcétera, pero más allá de esto, pasemos al tercer punto, dice, jamás es un grupo irreflexivo y terrorista, no, y eso está vinculado mucho al primero, jamás es un grupo de resistencia, un grupo de resistencia de corte islámico, que surge en los años 80, durante la primera entifada, la primera entifada es el levantamiento, la rabia, en contra del invasor sionista, que de hecho es un levantamiento plenamente popular en un primer momento, o sea, quienes se levantan principalmente en suelo gazatí, en su mayoría es población, desde niños hasta adolescentes, hasta más de casa, no, es algo que no se había visto mucho en suelo palestino, tradicionalmente la resistencia había sido aglomerada en grupos, a grupos políticos o grupos o milicianos, el Frente Popular, FATA, más adelante ya surge la OLP, la Autoridad Nacional Palestina, pero no, lo que ocurre en suelo, en suelo gazatí es distinto durante la entifada, porque jamás, tiene muchas facciones jamás, originalmente hay una fundacional, que es parte de la hermandad musulmana, que la hermandad musulmana es muy vasta, hay grupos de la hermandad musulmana, que están en contra del imperialismo estadounidense, en contra del sionismo, pero hay grupos que están a favor del imperialismo estadounidense, y los han utilizado para hacer, por ejemplo, la yihad en contra del invasor soviético en suelo a Afganistán, etcétera, etcétera, pero concretamente lo que ocurre en los ochentas, es que jamás es un movimiento popular, que empieza a tener distintas facciones políticas, que se van a aglomerar ya como tal en un partido, y ese partido es, de hecho marca un parangón, porque previamente gran parte de la resistencia palestina, sin tomar en cuenta la primigenia, que todavía tiene un carácter religioso, por ejemplo, lo que hace Isadín al-Kazam, que procede de Siria, él quiere hacer la yihad, en contra de los invasores, sin importancia, son franceses o son sionistas, pero ahora, más adelante, realmente todos los grupos de resistencia palestino, son seculares, en cada grupo, de hecho hay musulmanes no practicantes, practicantes, hay cristianos, ortodoxos, melquitas, maronitas, armenios, ahora no, jamás en su mayoría es un grupo fundado por musulmanes suníes, gazatís, o sea, solamente de la costa palestina del sur, ¿no? Paulatinamente van a dar, de hecho van a haber miembros honorarios, grupos de resistencia dentro de jamás, que son cristianos, lo mismo ocurre con Hezbollah, en suelo libanés, y es un movimiento legítimo, desde el islam, del islam en resistencia, que hace la yihad, hay muchas formas de yihad, hay una yihad personal, y hay una yihad de corte militador de resistencia, esa es la que hace Hamas, tienes por supuesto, Hamas como tal, es un partido político, y tiene una brigada, una facción, que digamos, es la resistencia, Hamas de hecho ha logrado, rescatar a la población palestina, históricamente, porque también viene el arma, de estrangulamiento económico, por parte del ente sionista, si no te matan con balas, o con bombardeos, te matan de hambre, o falta de insumos de salud, es lo que intenta hacer justamente, el sionismo históricamente, en suelo gazatí, estrangular a la población, y matarlos de sed, de hambre, o por enfermedades, que no se pueden tratar, justamente, porque tienen un bloque económico, y Hamas, gracias a ellos, gracias a sus, vaya, a lo que ocurre, dentro de la comunidad islámica, en Palestina, la UMA, pues trata de esto, tiene bancos de alimentos, tienen comedores comunitarios, tienen médicos, etcétera, hay que entender al islam, también es muy distinto, la forma en que el islam, se entromete en la política, como el cristianismo, se entromete en la política, en el islam, no se puede distinguir, lo político, de lo religioso, porque a fin de cuentas, ellos han entendido, y es así, que la religión, es algo político, como tal, es un acto político, y justamente, esta forma de resistir de Hamas, es algo tradicional, que siempre ha existido, en el islam, entonces, es un grupo de resistencia, legítimo, porque cualquier forma de resistencia, frente a un opresor, o un invasor, es legítima, y jamás se debe de condenar, lo mismo que Hezbollah, lo mismo que la yihad islámica, por ejemplo, Hezbollah es diametralmente, distinto a Hamas, Hezbollah procede, de un contexto musulmán, chiido, decimano, digno del sur de Líbano, mientras que Hamas, es un movimiento suní, gazatí, aunque también tienen presencia, por supuesto, en Cisjordania, digno de la zona palestina, son grupos distintos, pero que tienen en común, que ambos resisten, al imperialismo estadounidense, y al terror sionista, que se ejerce, en la región, desde hace 76 años, entonces, no, no son irreflexivos, y terroristas, no, que el sionista, sienta terror, ante Hamas, es otra cosa, pero, atentos con el concepto, de terrorista, quienes llevaron el terrorismo, por primera vez, a la región, en toda la historia, no fueron los musulmanes palestinos, no fueron los libaneses, no, fueron los sionistas invasores, que llevaron grupos terroristas, como el Irgun, el Eji, la pandilla famosa, tristemente célebre, pandilla Stern, la hágana, y esos grupos terroristas, que incluso mataban, a sus mecenas británicos, fueron la base, para crear luego, las fuerzas coloniales sionistas, de ocupación, el ejército israelí, esa es la base, de hecho, del sionismo, bueno, este grupo, recordemos, desde 1947, cuando viene el plan de partición, por parte de Naciones Unidas, comienzan a hacer acciones, en contra, no solamente de palestinos, también de británicos, son quienes ponen la bomba, en el Hotel Rey David, secuestran a tropas británicas, hicieron un plan, para asesinar, al primer ministro británico, luego también, para asesinar a Churchill, etcétera, pese, a que gracias a Gran Bretaña, existe el proyecto sionista, atentos con los sionistas, porque tarde o temprano, se les va a ir en su contra, de hecho, el Eji, que era también conocido, la pandilla de Abraham Stern, buscaba vincularse, con la Alemania nazi, para ir en contra, del enemigo en común, que era el imperio británico, y sin mencionar otra cosa, por ejemplo, el plan Jávara, el plan Jávara, 60 mil sionistas, entrenados y armados, por la Alemania nazi, para ir en contra, de los británicos, en Palestina, eso jamás se mencionó, por supuesto, quienes llevan el terrorismo, a la región, tanto el terrorismo de estado, que lo podemos ver en este momento, como el terrorismo tradicional, de a pie, son los sionistas, los sionistas, ya traen esta carga supremacista, ideológica, desde suelo europeo, porque a fin de cuentas, Europa, es el crisol, donde se fundan, estos movimientos coloniales, y de invasión, y fascistas, y el sionismo, no dista mucho de ellos, pero igual ya podemos pasar, al siguiente punto, con Valeria. Listo, gracias Cristian, ahorita, hasta ahí, tres puntos, sagrados, que luego yo prometo, convertirlos en, en material, pedagógico, ya sea en un escrito, o algo por el estilo, muchas gracias ahí, por, por esas refutaciones, Valeria, voy con otras dos, no sé si, te las voy a leer, y, la misma dinámica, si puedes también, muy brevemente, tratar de, de refutarlas, y luego ya, le damos el paso a Cristian, listo, entonces voy contigo, te las voy a leer, ahí van, esta afirmación, mira lo que dice, el conflicto, conflicto, en Palestina, es una cuestión, religiosa, entre musulmanes, y judíos, y la siguiente, esa es una, tenla ahí presente, y la siguiente es, jamás fue creado, por Israel, y responde, a sus intereses, esas dos, ¿cómo desmentirías tú, estas afirmaciones? Bueno, ¿se escucha bien? ¿se escucha? Perfecto, bueno, en cuanto a la primera, afirmación falsa, no es un tema religioso, es colonialismo puro y duro, en Gaza, conviven, todo tipo de religiones, de hecho, son víctimas, las únicas, religiones, atacadas en Gaza, son atacadas por el sionismo, que mata por igual, musulmanes, cristianos, ateos, budistas, de hecho, a un vecino mío, muy, muy querido, en 2014, lo asesinaron, él está a su casa, a una cuadra y media de mi casa, y le bombardearon la casa, él falleció en el bombardeo, y su hijo quedó mutilado, de las piernas, lo mismo pasó con el hijo, de la señora de la farmacia, también cristiana en Gaza, lo estamos viendo ahora, han bombardeado, tres iglesias, un orfanato, el orfanato de las monjas, que recibe niños, que han perdido a sus padres, no es un conflicto religioso, en Gaza, todos son, Valeria, un segundito, perdón, te interrumpo, no sé si te estás escuchando en X, Cristian, ¿la escuchas en X? No, ay, ahora sí, ahora sí, ay, disculpen, la verdad es que esto, entonces, por favor, retoma, y contestas ambas preguntas, voy a retomar, voy a retomar, decir que no es un conflicto religioso, este, en todo caso, ponerle, ya que siempre volvemos a la práctica, a la anécdota histórica, por ejemplo, a un vecino muy querido mío, en Gaza, cristiano, en el 2014, le bombardearon su casa, que quedaba una cuadra de mi casa, asesinándolo a él, este, su hijo quedó mutilado de las piernas, lo mismo, asesinaron al, al hijo de la dueña de la farmacia, una señora también cristiana de mi barrio, lo estamos viendo ahora, en imágenes directas, en todos nuestros dispositivos, frente a nuestros ojos, el bombardeo de tres iglesias, orfanatos católicos, en Gaza, los únicos que, que matan a, a religión, al religioso, sean cristianos, musulmanes, budistas, o lo que sea, son, son los sionistas, es el único peligro para los palestinos, porque al sionismo no le importa la religión, de las víctimas, le importa que la nacionalidad, porque vuelvo y digo, su, su crimen va contra la población, nativa, independientemente de qué religión tenga, y en cuanto a los palestinos, lo mismo, otra de las frases que siempre me repetían los palestinos, eran, por favor, Valeria, les explica allá afuera, porque tienen una confusión, que nuestro problema no es con la religión, de nuestros invasores, nos da lo mismo que sean budistas, que sean Hare Krishna, que sean, lo que sean, nuestro problema es que nos están matando, nos están colonizando, nos están invadiendo, nos están masacrando, nos están secuestrando, nos están torturando, o sea, a nosotros no nos importa la religión del colonizador, nuestro problema es que nos están colonizando, los problemas es que nos están masacrando, eso lo repiten y ellos están muy claros, lo único que están confundidos son los de afuera, pero en todo caso los palestinos no tienen ningún tipo de odio, de hecho respetan todas las religiones, todas las creencias, yo me identificaba como atea comunista, nunca ningún problema, el respeto absoluto, en Gaza hay mucho ateo, hay comunista, hay cristiano, y hay gente que profesa todo tipo de religiones, entonces no, aunque es mayoría musulmana, obviamente que sí, porque también es que entendamos que muchos cristianos se han tenido que ir, pero no porque tengan problemas con sus vecinos musulmanes, que son amigos, familia, vecinos, sino por la hecatombe terrible que ha ocasionado el sionismo, y han migrado para otros países, como son minoritarios, se ha visto más la disminución de esa población, y además es que han sido atacados brutalmente, lo estamos viendo ahora, bombardeo directo contra el centro cívico bautista, contra las iglesias, contra en plena misa, lo tenemos grabado en vídeo, o sea, es que este es el genocidio más documentado de la historia, y donde ha quedado claro que no tiene nada que ver con un tema religioso, en cuanto al otro tema, que si Israel financia o sabía lo del ataque de la resistencia, bueno, es como un alzamiento del gueto de Varsovia, lo que hubo en Gaza fue una gente encerrada en un gueto, que se alzó contra los nazis actuales, entonces, a ver, porque muestran documentos de que Israel, o sea, a ver, Israel, como cualquiera, como los nazis, sabe que si tiene una población reducida en un campo de concentración, esa población va a buscar de alzarse, cualquiera con un mínimo de dignidad, cualquier pueblo intentaría liberarse de sus asesinos, de sus captores, son dos millones y medio de personas que estaban encerradas, la mitad de ellas menores de edad, en un campo de concentración, el 7 de octubre fue como un alzamiento del gueto de Varsovia, de los judíos contra los nazis, entonces, obviamente que la entidad sionista se imaginaba, dada su malicia y su perversidad, contra toda esta población encerrada, que en algún momento esa gente, lógicamente, se iba a revelar, lo que no sabían era cuándo, esto no es un ataque de falsa bandera, esto lo hacen, muchas veces lo dicen, para minimizar el poder que tienen los pueblos armados en lucha, la resistencia palestina asestó un golpe histórico, al romper las barreras de su campo de concentración, y volver a su propia tierra, porque no estaban invadiendo nada, volvían a su palestina, a su tierra, asestó un golpe enorme, lo que nos demuestra que los imperios son factibles de derrotar, y de hecho están siendo derrotados y serán derrotados, obviamente van a morir matando, pero van a morir, entonces la operación del 7 de octubre de la resistencia palestina, fue una operación válida, obviamente que Israel lo tenía en sus escenarios, porque como digo es lógico, que la inteligencia diría que dos millones y pico de personas, encerradas en un gueto, se van a levantar en algún momento, pero obviamente ni financiados, ni falsa bandera, ni absolutamente nada, fue un ataque exitoso, valiente, heroico de la resistencia palestina, que es un ejemplo de dignidad, para todos los pueblos oprimidos del mundo. Listo. Listo, Valeria. Sí, de acuerdo. Sobre todo ese tema de que jamás lo creó Israel, como si fuera absurdo que alguien se oponga al colonialismo, como si fuera algo extraño, no fuera lo lógico, lo normal, jamás es el resultado lógico de lo que está sucediendo con el contexto del colonialismo y de las potencias occidentales. Dime, Valeria. Para redondear esa idea, es que no solamente es por lo que tú estás comentando, además, es como para quitarle fuerza al poder de los pueblos en resistencia, es para decir, no pueden, si lo hacen es porque nosotros lo permitimos. Es para quitarnos fuerza y no saber que sí somos poderosos cuando nos unimos, cuando nos organizamos, y que la respuesta de un pueblo en armas a una opresión tan terrible como la que sufre el pueblo palestino es lo más legítimo que podemos apoyar en nuestra existencia, sin condiciones. La resistencia palestina y el pueblo palestino tienen absoluto derecho, deber y derecho a levantarse en armas contra un opresor tan sangriento. Gracias. De acuerdo, la arrogancia. Yo lo llamo eso como, mejor dicho, arrogancia, es una de una arrogancia terrible. Dale, Cristian, si quieres entonces, nos ayudas con esas dos, como tú lo ves, como refutarías esas dos. Recuerda, prenderán nuevos micrófonos para que queden ambas sesiones. Listo. Bueno, a ver, voy con los, rápido con los dos puntos que ahondó Valeria y yo me explayo con el siguiente y ya luego Valeria, la misma dinámica, ¿no? Con respecto al cuarto punto, muchos piensan que el conflicto es simplemente una cuestión religiosa entre musulmanes y judíos. No, de hecho, como tal, no existen, los conflictos religiosos no existen. O sea, vaya, que sea una excusa, vaya, sin duda, pero todos son por poder y por cuestiones territoriales y por supuesto económicas, ¿no? La creación del proyecto sionista sirve como eso, Control estratégico por parte de Occidente a través de su vanguardia sionista invasora y en control económico. Como hace mil años, se buscaba controlar rutas caravaneras que proceden de las profundidades de Asia en dirección al oeste asiático, al norte de África y Anatolia, o sea, lo que actualmente sería Turquía y Europa, ¿no? Entonces, no, no tiene nada que ver con eso. De hecho, volvemos a lo mismo. Como lo mencionó Valeria, parte de la resistencia palestina, estamos hablando de múltiples etnias, porque no nada más está el pueblo semítico palestino, también hay otros adherentes, hay minorías armenias que son muy importantes y ni siquiera solamente exclusivamente religioso, musulmán suní, porque también hay facciones. Hasta hace 100 años, Palestina, antes de que ocurrieran las grandes migraciones y expulsiones de población palestina, Palestina aproximadamente era el 70% de la población musulmán y el 30% cristiano. Y además también minorías drusas, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, la Fundación del Frente Popular para la Resistencia Palestina, lo mencioné hace ratito y lo vuelvo a hacer, es de tradición greco-ortodoxa, o sea, palestinos semíticos, pero que ellos practican la religión, el cristianismo de corte griego, ¿no? Ahora tenemos también melquitas, tenemos maronitas y como lo mencionó Valeria, ¿recuerdan hace unos meses que el enteccionista bombardeó la iglesia de San Porfirio en Sologazati, que es famosa por sus mosaicos de corte bizantino? Bueno, ahí se puede presenciar, ¿no? Vemos al obispo, de hecho, de la iglesia ortodoxa, el arzobispo Hanna, si no me equivoco su apellido, él es cristiano, él es palestino y él es de las mayores voces afuera del pueblo palestino y Jerusalén oriental, ¿no? Porque se sabe palestino étnico y lingüísticamente, histórico y culturalmente, pero también es un cristiano. Y así vemos los cementerios cristianos en Alkut, mutilados, destruidos, iglesias, incluso anglicanas, porque también la iglesia episcopal en suelo palestino, destruida, o sea, las imágenes arrasadas, cristianos, incluso evangélicos, sionistas que visitan a la Palestina ocupada en peregrinación, siendo escupidos por los invasores sionistas, ¿no? No, no, no es de un carácter religioso. Obviamente, la punta de lanza y la excusa es crear un hogar judío para los judíos europeos, pero no es así. De hecho, ¿qué tienen que hacer los judíos bereberes, los judíos de Marruecos, de Libia, de Túnez, de Argelia? Ahí sí solo se perseguía a los judíos europeos, ¿no? Es un proyecto de invasión multinacional encabezado por judíos de distintas tradiciones lingüísticas y que sirve justamente para disfrazar el proyecto de control estratégico territorial, principalmente en este momento, obviamente, las especias de la India o la seda de China ya no llegan a través de caravanas, ¿no? Obviamente no. Ahora es el control de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Cuando se cree el ente sionista, dos décadas antes se descubren hidrocarburos en la península arábiga. 50 años antes de la fundación del ente sionista se crea el canal de Suez para el tránsito de tropas desde Europa en dirección a las colonias de la India, tanto francesas como británicas, el Raj británico de la India, Indochina para Francia. Entonces estamos hablando de un entramado de control territorial fundamental y para eso es el sionismo. No, no es un conflicto religioso, como las cruzadas tampoco lo fueron. Las cruzadas fueron la vanguardia de un movimiento de invasión para que justamente francos y más tarde ingleses y demás tuvieran prácticamente terruños de ocupación en la costa levantina, en Siria, en suelo libanés y en suelo palestino para controlar las rutas mercantiles que proceden de las profundidades asiáticas. Es lo mismo exactamente ahora, no hay ningún proyecto de lucha de judíos en contra de en contra de musulmanes, no, es un proyecto multinacional que utiliza el sionismo que de hecho el sionismo hubiéramos empezado también con esa premisa, no todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos. El músculo del judaísmo, perdón, del sionismo en suelo occidental, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, incluso en América Latina, BAC Brasil, son los cristianos sionistas evangélicos y en torno a todos estos fanáticos hay un proyecto muy oscuro, aunque no tanto ya, de control territorial y de control estratégico de mercancías y materias primas y recientemente lo dijo el ex candidato independiente que se ha metido al proyecto de Trump, RFK Jr., lo dijo, si el ente sionista cae y somos expulsados de la región, estadounidenses, inmediatamente China y Rusia tomarían el control de las regiones, lo que los aterra. De hecho, a finales del siglo XIX tenían ese miedo al imperio británico que a través de la expansión rusa en Asia Central, pero también en dirección al oeste asiático, tomaran el control desde Anatolia al imperio zarista ruso. Ese fue uno de los motivos fundamentales para la creación del proyecto colonel sionista y el acuerdo Sykes-Picot entre Francia y Gran Bretaña. Pero bueno, pasemos al segundo punto. Hamas fue creado por Israel y responde a sus intereses. No, Hamas, ya lo mencioné hace ratito que mencioné el primer punto, surge durante la primera intifada a través de personajes como el Sheikh Ahmed Yassin y otros tantos, incluso gente de a pie que no tiene nombre porque fue un movimiento popular de resistencia. Pasados 10 años el ente sionista lo que intenta hacer es minar Hamas desde adentro, al igual que intentó intensificar las divisiones entre la autoridad nacional palestina y Hamas en el conflicto de la década antepasada. No lo lograron, ahora lo que intentaban hacer era patrocinar una facción de Hamas para que fuera en contra de la autoridad nacional palestina y de Fata. Hubo un conflicto, claro que lo hubo, pero no, ningún grupo logró sucumbir, no resistieron a eso. Lo hacían via Qatar, de hecho, patrocinando a través de los Altani al grupo de Hamas para armarlo hasta los dientes para lo que luego fuera en contra del grupo de Fata y la autoridad nacional palestina, pero esto nunca trascendió y no se logró hacer. Y bueno, es la premisa fundamental de todos los invasores, lo hicieron en la India, dividir y vencer Asia y ahora tenemos un subcontinente dividido entre Pakistán, Bangladesh y la India, pero bueno, en este caso afortunadamente no han logrado y no, hay un proyecto de patrocinio de Hamas por parte ni del ente sionista ni desde Estados Unidos. Claro, hay que entender también que Hamas tiene una facción de la hermandad musulmana, que hay facciones de esa hermandad en otros países que han servido a los oscuros intereses por parte del imperialismo estadounidense. Lo hicieron en Afganistán en los ochentas patrocinando grupos paramilitares a través de sujetos como Saba Bin Laden que Estados Unidos patrocinaba y armaba hasta los dientes, además del ISI, Pakistaní y demás grupos lo hicieron en Bosnia, por ejemplo, para ir en contra de Serbia y en contra de Yugoslavia a través de la hermandad musulmana en suelo bosnio. Lo hicieron también en el Cáucaso, en Chechenia, en Ingushetia, en Kabardino-Balkaria para ir en contra de la Federación Rusa, pero no en este caso porque sería totalmente contraproducente y mencionar que la hermandad musulmana como tal no es un organismo homogéneo, no es que tengan los cuarteles generales de la hermandad musulmana se encuentran adentro de un volcán. Pues no, no es así, realmente son organismos, más bien es una tendencia y una ideología, no necesariamente una organización global. Bueno, más allá de esto pasaremos al sexto punto donde igual me explayaré más y luego justo Valeria poder explayarse en este. El sexto punto, lo que sucede en el occidente de Asia es consecuencia de la guerra y la violencia, así sin culpables específicos. No, la violencia no se gesta, no empieza a crecer como si fuera una planta, un árbol, la violencia se riega constantemente y hay grupos concretos que la ejercen, ¿no? La violencia, de hecho, entre grupos étnicos, entre grupos lingüísticos, entre grupos religiosos, favorece justamente al imperialismo occidental, estadounidense, pero también al proyecto sionista, ¿no? Por eso, durante la segunda invasión de Irak, de Irak, lo que buscaban era justamente balcanizar el territorio iraquí y a partir de la invasión multinacional de terroristas patrocinados por Occidente y por el Golfo, en Siria buscaban lo mismo, partir esos países, partir Siria y partir Irak, crear un gran chiistán donde solo habitaran chiíes, crear un sunistán donde solo habitaran suníes o crear un kurdistán donde solamente ya no le apostaban a lo religioso sino a lo étnico, solo los kurdos, iranios, solo en esa parte del kurdistán, lo mismo en Líbano, ahora de hecho muy lentamente y muy tímidamente lo están haciendo a través de las redes, los libaneses no existen, vaya, que se lo digan justamente a los fenicios, a los cananeos del norte, pero más allá de esto siempre le apuestan a ello, le apuestan la violencia como tal se siembra y justamente el proyecto sionista lo hizo, agrediendo a la población palestina pero también buscando acrecentar las grandes diferencias o lingüísticas o religiosas entre los grupos que componían naciones, lo hicieron en Líbano en el 82, la guerra civil que comienza en el 77 buscaba enfrentar a los grupos cristianos en contra de los musulmanes, a los comunistas en contra de los liberales, etcétera, y bueno, que provocó la guerra civil en Líbano que duró más de 15 años, aproximadamente un cuarto de millón o más de medio millón de personas hasta la fecha no lo sabemos, no asesinadas, donde también intervino directamente justamente el norte sionista invadiendo Líbano en 1982, de hecho, mencioné hace rato lo de Sabri Shatila, Sabri Shatila era eso, las falanges supremacistas fascistas cristianas de la mano del invasor sionista exterminando a más de 3 mil palestinos pero también a musulmanes, chiíes, libaneses y es eso, tratar de provocar un caos, un caos étnico o un caos religioso o un caos político para que justamente el sionismo la tenga más fácil, ¿no? El país está destruido, el país está dividido, podemos invadir, lo mismo que hicieron los estadounidenses en Irak, llegamos, todos se matan entre ellos, nos robamos los hidrocarburos, cometemos un ecocidio, cometemos un genocidio donde más de un millón de iraquíes han muerto o lo mismo que Yemen, invaden los Saud, atacan los Saud, hacemos que los hutíes que son saidíes, chiíes, se enfrenten a los suníes, etcétera, ¿no? Entonces, no, hay que entender que lo que buscan estos sujetos, además de acabar con las poblaciones originarias, es dividirlos y enfrentarlos, por eso se tienen que cerrar filas, por eso es tan importante y tan simbólico la alianza que ha fraguado la República Islámica de Irán de la mano de Hamas. Hamas son suníes en su mayoría, pero la República Islámica de Irán son chiíes dodecimanos y van en unidad, ahí se ve que las diferencias no existen cuando se trata de acabar con el invasor, con el ingrediente exógeno de la región y es justamente eso que tiene que hacer un primer ministro polaco, un primer ministro bielorruso, 250 mil judíos sionistas procedentes de Marruecos, de Asia Central, de la India, por ejemplo, uno además de Bezalel Smotrich y además de Itamar Ben-Ghivir hay otro personaje que no suelen tomar en cuenta porque no está en las altas cúpulas sino un poco bajo, ¿no? Este hombre se llama Michael Ben-Ari Michael Ben-Ari procede de dónde? De Kunduz, procede de Kabul, le dicen el afgano es un judío sionista afgano, que esa población es étnica, es lingüística tradicional de Palestina, por supuesto que no, pero de acuerdo a la óptica ellos son un pueblo, un pueblo, un único pueblo que ya desmitificamos eso, ¿no? Pero no, esa violencia la ejercen extranjeros que han invadido suelo palestino y suelo libanés y suelo sirio como lo han hecho en el contexto en el norte de África, ¿no? o en el contexto del África subsahariana. La lógica del Estado Nacional en África no existía, ¿qué van a hacer con esa lógica? Dividir a todas las lógicas tribales que existen desde el paleolítico y provocar un caos que se sigue sintiendo en suelo africano. Lo mismo en el contexto latinoamericano, etcétera, etcétera, ¿no? Tratar de que nosotros mismos nos matemos para que su trabajo sea mucho más sencillo cuando vuelvan un proceso de colonización o de conquista o de destrucción nacional, ¿no? Pero no, como tal, no, la violencia, no son inherentemente violentos, resisten, la resistencia puede ser violenta, por supuesto, debe de serlo. Sí, los palestinos necesitan medicamentos, necesitan alimento, etcétera, pero también necesitan armas. Estamos hablando de una nación que no tiene ni siquiera un ejército frente a una potencia que tiene armas nucleares, químicas y biológicas. Armas químicas que, por cierto, ya fueron utilizadas en contra de Palestina en 1948 ante la NACBA, envenenaban los pozos, envenenaban los campos, etcétera, Entonces, a eso se tiene que enfrentar la resistencia palestina, se tiene que recurrir a la violencia legítima, por supuesto, ojalá sea así y ojalá se armen hasta los dientes para resistir, vaya, a lo que es la abominación sionista. Ahí termino. Sí, a mí siempre me parece curioso esa de la violencia porque se habla como por allá en un hétero algo lejano o tercerizado, no hay culpable y no hay responsable, esa es la violencia. Usualmente en Colombia también decimos a veces eso, que la violencia en Colombia y no tiene nombre la violencia, no ejerce la violencia en nadie. Y claro, es una forma de desviar y de ser políticamente correcto para hablar de algo que no es gris, ni siquiera es complicado de entender. Listo. Voy a listar otras tres afirmaciones y me gustaría que Valeria nos echara la manito ahí con desmentirla, ¿no? Te las leo rápidamente, dice así. Valeria, los árabes siempre han odiado a los judíos y son antisemitas. Valeria, la educación en Palestina está llena de odio hacia Israel. Y la última, Valeria, es que los grupos de resistencia como Hamas se escudan en los niños y la población civil, lo que demuestra que son unos cobardes. A ver, ¿cómo me desmentirías esos tres? Bueno, ahora sí. ¿Sí? Ok. Como dicen en Gaza cuando prueban el sonido Bismillah, Bismillah, porque entendamos que cuando hablan de Allah también los cristianos, los cristianos también dicen Allah, Wakbar y también dicen Bismillah, Allah es Dios. Para los que son religiosos también digo, en Gaza también hay muchos ateos. Bueno, en cuanto a esas afirmaciones falsas otra vez, no, no odian a nadie por su religión, de hecho, musulmanes y cristianos respetan a judíos, de hecho, en la Palestina histórica vivían cristianos, musulmanes y judíos en Santa Paz. Así que, bueno, es que como dice Cristian, y lo decimos siempre, no es un problema religioso, es un problema de colonización y no es nada nuevo, no es un truco nuevo de los colonizadores que usen la religión como excusa para robar tierras, conquistar y someter pueblos. Así que es que ni siquiera son originales los sionistas usando el judaísmo para colonizar porque es una excusa y una excusa mala que ya se ha usado antes en la historia para también arrasar y cometer genocidios, lo mismo que están haciendo ahora. Así que no, no tiene nada que ver con el tema religioso, los palestinos no odian para nada a los judíos, no odian, son, si hubiera judíos viviendo en Palestina vivirían como vivían antes del sionismo, en tranquilidad, los vecinos se cuidaban mutuamente a sus hijos y vivían en sus barrios tranquilamente. El sionismo introdujo el terrorismo, introdujo el odio en una sociedad que es una sociedad, vuelvo y digo, con una red comunitaria y un respeto mutuo impresionante. yo siempre creí que, como dije, iba a encontrar un pueblo ecológicamente resentido, endurecido y todo lo contrario, lo que demuestra que la humanidad podemos ser esos solidarios, amorosos, podemos arriesgar la vida por otros, que la civilización no es como nos la pintan, nos la pinta Occidente, sino que la civilización realmente es ayudarnos humanamente unos a los otros y ampararnos, ampararnos mutuamente como hace el pueblo de Gaza. En Gaza, a pesar de las necesidades, los gazatíes siempre estaban orgullosos y me decían que en Gaza, a pesar del bloqueo, nadie, y del asedio, nadie dormía hambriento porque un vecino si tenía que compartir su pan con el vecino, lo compartía y bueno, y digo, en cualquier otro lugar del mundo se hubiera ocurrido un horror como el que está siendo sometido el pueblo de Gaza, se hubiese visto situaciones todavía más terribles si el pueblo palestino todavía está resistiendo precisamente por ese tejido comunitario que es el que Israel quiere atacar, por eso es que los vemos bombardeando a los compañeros de defensa civil, bombardeando los centros de salud, bombardeando centros cívicos, bombardeando universidades y escuelas, quiere romper ese tejido social, así que no, en Gaza no odian por la religión, no te odian por el género, no te odian por tus ideas políticas, no te odian por absolutamente nada, en Gaza lo único que existe es una resistencia legítima que lo único que hace es defender su propia vida contra el invasor, independientemente de cuál sea la religión del invasor, porque ya sabemos que hay sionistas también de todas las religiones, ateos, igual, este es un problema de colonización. ¿Qué otro, además de la mentira de odio religioso, de que esto es un tema religioso? ¿Me habías comentado otra cosa? Te repito ahí rápido. Dame un segundito te la vuelvo a leer. Las dos que se me pasaron las últimas. Los colonos israelíes, ¿y en qué? Perdón, bueno, la educación en Palestina está llena de odio hacia Israel. Lo mismo, no, absolutamente no, vuelvo y digo, este, el pueblo palestino es un pueblo, yo creo que, que incluso bastante tolerante, es un pueblo muy amplio porque es un pueblo muy educado, yo tengo que insistir y hablar ya que estás tocando el tema de la educación, que es un pueblo que casi todos los palestinos tienen grados universitarios, sobre todo las mujeres que están en el top de la matrícula universitaria, profesional, gente muy formada, gente muy leída, gente con un amor increíble, lo ven como una forma de resistencia también, el hecho de educarse. Entonces, no hay un odio ciego de nada, hay simplemente un deseo de vivir, de vivir en paz, en su propia tierra, de sobrevivir, de defenderse de la muerte inminente que todos estamos viendo, todos hemos visto frente, yo lo he visto en persona, pero yo creo que todos los que me escuchan y me ven sabrán y habrán visto también frente a sus propios ojos en sus dispositivos todos los horrores, o sea, es que Israel, el sionismo, Estados Unidos han cometido todos los horrores, horrores inenarrables frente a los ojos de todos nosotros, así que vuelvo y digo, ya es el genocidio más documentado de la historia y ya vemos que el pueblo palestino lo único que está tratando es de sobrevivir, de sobrevivir sobre su propia tierra. Vale, Valeria, vale, vale, entonces, no sé si Cristian nos quieres aprovechar brevemente refutando esas tres afirmaciones y ya vamos, continuamos con la, con la dinámica. Bueno, a ver, sobre los puntos que me, que acaba de mencionar Valeria, me voy a explayar un poquitito en algunos, ¿dónde está? Ah sí, justo el 7, el 7 es muy importante. Los árabes siempre han odiado a los judíos y son antisemitas. Bueno, no podrían ser los árabes semitas porque cualquier hablante de árabe es semita. Para que no lo sepa, las lenguas semíticas forman parte de otra familia de lenguas que se llaman las lenguas afrasiáticas. Las lenguas semíticas tienen varias subfamilias. Hace, por ejemplo, 3.000 años, la lengua semítica más hablada al occidente que pertenecía a la familia noroccidental era el cananeo. El cananeo era una sola lengua pero tenía distintos dialectos. Es como decir colombiano, argentino, puertorriqueño, mexicano, español. ¿Ok? Por ejemplo, estaba el cananeo moabita, el cananeo edomita, el cananeo de Judá, el cananeo de Samaria e Israel, el cananeo de las ciudades de estado fenicias, que fenicia es un hombre griego, realmente son cananeos del norte, de Tiro, de Sidón, de Veritos, de Arguaz, de Trabluso, Trípoli, etcétera. Esa es la lengua semítica más hablada hace 3.000 años. Luego, hace 2.500 años había otra lengua semítica noroccidental hablada en toda la región que se convirtió en lengua franca a partir de invasiones que empiezan a llegar desde el oriente porque había unos pueblos en las profundidades del desierto que se llamaban arameos y el arameo acaba siendo la lengua semítica más hablada, al grado que va a reemplazar al cananeo como la lengua común de la zona mediterránea. Por ejemplo, los primeros judíos que realmente los judíos no surgen hace 3.000 años, surgen hace 2.550 más o menos, hablan ya arameo, los fenicios llegan a hablar arameo también, aunque en la montaña libanesa se sigue hablando cananeo. Es una característica de las zonas montañosas de la zona árabe que hay lenguas que se conservan en las profundidades. Es una lengua semítica. En la actualidad, ¿cuál es la lengua semítica más hablada en todo el mundo? El árabe. El árabe es también semítica pero de otra subfamilia que procede del sur con las migraciones e invasiones árabes del califato en el siglo séptimo esa lengua va a llegar a Levante. Levante todavía se hablaba arameo pero también se hablaba griego y latín. Paulatinamente los recién llegados van a influir con su religión a todos los pueblos y se va a dejar de hablar arameo y se va a empezar a hablar árabe. Pero también la mayoría de la población de la región va a dejar de ser cristiana y va a dejar de ser judía y se van a convertir al islam por conveniencia principalmente para no tener que pagar el impuesto al invasor musulmán en ese momento para practicar su religión. Y ahora los palestinos son eso genéticamente y culturalmente son la síntesis de todos los pueblos que han habitado la región pueblos semíticos de mayoría semítica porque también hay minorías hay que ser hay que ser justos también llegaron griegos se quedaron unos cuantos romanos de habla latina llegaron también había minorías persas pero en su mayoría vaya los filisteos por ejemplo que le dan el nombre a la región del sur de Levante o sea palestina ellos no eran como tal no eran no eran semíticos eran indoeuropeos pero luego se los comió la identidad semítica fueron absorbidos por la gran masa cananea y a la postre todos ellos son herederos de esos pueblos hablan árabe y son palestinos entonces no los palestinos no pueden ser antisemitas porque son semitas ahora bien ¿quiénes son los sionistas? ahí atentos porque una cosa es practicar una religión que surgió del contexto semítico ¿qué contexto es ese? justamente Palestina Levante hace 2500 años y otra cosa es que sean herederos de esos pueblos no, no lo son no lo son ¿de dónde proceden la familia Netanyahu por ejemplo? de Polonia incluso algunos de Bielorrusia ellos son descendientes de personas conversas al judaísmo del contexto germánico eslavo urálico y túrquico lo mismo que por ejemplo los judíos que proceden de Argelia de Marruecos de Túnez de Libia ellos no son judíos desde hace 2200 años eran probablemente paganos o cristianos y se convirtieron en el judaísmo en los últimos siglos y esos son los judíos bereberes por ejemplo lo mismo que los sefardíes no es que los antepasos de los sefardíes se hayan convertido hayan sido descendientes de la población de Judea no eran poblaciones ibéricas muchos de ellos de raigambre visigótica romanos celtíberos que se convierten en el judaísmo hace 1600 años ellos originalmente no son semitas ni siquiera hablaban lenguas semitas porque hablaban sus lenguas vernáculas hablaban polaco hablaban ruso hablaban alemán hablaban yidish curiosamente el yidish solo es una lengua que se hablaba entre comunidades judías del centro y del oriente de Europa una lengua germánica los del norte de África hablaban las lenguas amasig lenguas bereberes entonces los palestinos no pueden ser antisemitas porque justamente es un pueblo semita bueno a ver no sé digo tal vez los palestinos armenios podrían ser antisemitas sería más lógico pero tampoco lo son porque las mismas comunidades armenias se mezclaron con las comunidades árabes palestinas ahora siguiente punto en dado caso podrían ser judiófobos podrían ser judiófobos que no es lo mismo decir antisemita que judiófobo es distinto lo que pasa es que en la Europa cuando se acuña el concepto de antisemitismo la única realidad entre comillas semita que conocían los cristianos europeos eran los judíos pero esos judíos no procedían de un contexto semítico practicaban una religión que procedía del contexto semítico ok pero bueno el siguiente punto era la educación en Palestina está llena de odios Israel no y voy a expandirme un poquito lo que menciona Valeria porque no nada más los palestinos actuales tienen altos grados académicos les gusta aprender les gusta estudiar es un pueblo muy culto el Islam es una religión tradicional que venera la educación más que la educación refiriéndome a la educación como dentro de un aula valora el conocimiento y valora la sabiduría popular eso es lo que se valora en el Islam y el Islam ha tenido múltiples periodos de esplendor por ejemplo lo que fue la dinastía Basí con sede en Bagdad vaya gracias a esa dinastía se conservó todo el patrimonio grecolatino de la India etcétera porque rescataron todo lo que el cristianismo no veneraba y eso era justamente el conocimiento que no tenía una raigambre cristiana lo mismo ocurre en el otro extremo del mundo islámico en Al-Ándalus no en Toledo ahí convivían todas las comunidades tanto judías cristianas como musulmanes conservando el conocimiento y dentro del Islam la sabiduría siempre ha sido fundamental no solamente desde Muhammad sino más adelante llegándose justamente al periodo palestino entonces no no es un pueblo ignorante todo lo contrario es un pueblo extremadamente extremadamente digno de aprender la sabiduría de todos los pueblos dice estoy leyendo todos los puntos para que no perderme ni uno aquí está y bueno aquí puedo sembrar el antecedente para que luego expandirnos con ello los grupos de resistencia como Hamas se escudan en los niños y la población civil lo que demuestra que son cobardes no ese es el mito llamado escudo humano todo lo contrario de hecho cuando respondió legítimamente la República Islámica dirán a las agresiones sionistas hace unas horas donde está justamente el centro mundial del espionaje sionista la sede del Mozart en el centro de Tel Aviv rodeado justamente por civiles eso es un escudo humano realmente los invasores sionistas en Cisjordán en Gaza cuando entran agarran a los niños y los ponen de escudo humano a los niños palestinos por supuesto jamás se utiliza luego lo dicen porque es que ese niño está vestido de militar no porque los niños juegan a ser las mascotas de los miembros de Hamas de Fatah de la hija islámica porque admiran esas personas son su figura más cercana a un heroísmo una resistencia por eso se visten así no van armados con un AK-47 de verdad es una réplica pero los admiran no tienen personajes ficticios dentro de un cómic o de una narrativa hollywoodense para refugiarse en eso no tienen héroes de carne y hueso que son sus vecinos inmediatos entonces no todo lo contrario no se utiliza escudo humano el escudo humano lo tienen los sionistas no por nada crean cuarteles militares o bases de inteligencia en el centro de una comunidad urbana de invasores con más de 3 millones de personas como de Stelaviv entonces no el mito de escudo humano es digno pero de los sionistas nada más sí y es que y es que si nos damos cuenta lo único que hace Israel incluso Estados Unidos y cualquier colonia es proyectar sus crímenes proyectar sus prácticas a sus víctimas y nos convencen de eso o sea uno llega un momento que realmente cree que en serio jamás se está ocultando detrás de la población cuando jamás pasa así ahí sí es el descaro míralo de Irán ahorita en dónde está en dónde estaba esos centros pues totalmente válidos para un ataque a una respuesta de Irán allá en medio de la gente de ellos o sea y eso es lo que se le han pasado criticando y eso es lo que ellos realmente son y lo proyectan a los demás y nos convencen que y revictimizan como decía Valeria recién comenzamos la charla que no solamente los asesinan no solamente lo hacen impunemente sino que también ahora son los satanizan y nos terminan convenciendo que ellos son los buenos voy a leer las otras tres afirmaciones Valeria tú me avisas si nos estamos extendiendo un tiempo recuerda que cuando ya tengas que retirarte algo nos avisas y yo ya termino los que nos quedan con Cristian igual ya vamos a acabar así día 3 creo que día 3 vamos avanzando entonces te los voy a leer igual te los estoy escribiendo por ahí para que puedas también repasarlo como lo hace Cristian que es una buena práctica dice así Israel ahí me escucha si no sé si me están escuchando en ex creo que si dice Israel es la única democracia en la región primera afirmación segunda los colonos israelíes están simplemente regresando a su tierra ancestral y tercera la creación de Israel fue un acto de justicia histórica para compensar el holocausto ahí van 3 te las deje en whatsapp por si acaso por si la quieres repasar mientras nos ayudas a ir reputando este bueno si yo quería comentarles que dentro de intervengo un momentito y me retiro y luego veré el programa para terminar de escucharlos a ustedes grabado porque bueno acá son casi las 6 de la mañana y ya estoy y quiero la verdad que participar con lucidez pero estoy es que estoy bastante agotada entonces se me pasan y además que me pusiste un poquito así a pasar trabajo acá con el tema de las dos porque tengo como dije un teléfono acá que no manejo bien entonces con las dos aplicaciones estoy un poco confundida espero que me estén escuchando en las dos en team y en space estoy tratando de ver que me dijiste que me mandaste por whatsapp las preguntas pero bueno que me acabas de hacer pero lo de la única democracia en la región bueno ya sabemos lo que son lo voy a dejar a cristian para que se extienda en eso porque ya sabemos lo que son las democracias occidentales creo que los latinoamericanos los árabes sabemos bien que son esas democracias y que son una quimera una mentira solamente propaganda vacía y que terminan este chapoteando en la sangre de nuestra en la sangre de nuestros pueblos entonces obviamente nada de democracia este israel es como digo y como ya todos sabemos una una entidad genocida este es un régimen de apartheid colonizador y de democracia no tiene bueno absolutamente nada no luego que si los colonos israelíes están simplemente regresando a su tierra ancestral ya ya cristian también lo desmontó nada más que hablando de las nacionalidades que tienen los colonizadores estamos hablando de gente de bruclin de buenos aires de varsovia de moscú de parís o de de londres no es decir este y y cierta migración obviamente africana que también es como por guardar las apariencias porque como como tú comentabas edison ellos este no solamente acusan de lo que ellos son culpables sino que también son expertos en aparentar en victimizarse en hacerse todo un tinglado de propaganda falsa son en verdad una especie de escenografía macabra este son un montaje yo lo llamo un resort sangriento israel es un resort sangriento donde gente de lo peorcito de cada casa lo peorcito de cada país sin ningún nexo con esa tierra va a colonizar sabiendo que esa colonización sabiendo todos los colonos porque no hay civiles en israel excepto los menores de 18 años todos los demás son militares los colonos que va que se movilizan a israel saben perfectamente que su presencia sobre tierra palestina ocupada significa un niño desmembrado una mujer masacrada un hombre asesinado una tierra arrasada entonces obviamente de ancestral nada lo único que el denominador común que tienen los colonizadores israelíes es su profunda perturbación ética y humana ese es el único denominador común que tienen por eso digo por favor nunca lo llamen un pueblo no es un pueblo nosotros deberíamos luchar al contrario no para que ni los judíos ni los cristianos ni ningún grupo particular tuviese un país sino para que cada grupo religioso porque son religiones y no nacionalidades vivieran respetuosamente en cada sitio el judío que vive en Estados Unidos que viva siendo respetado en Estados Unidos el judío que vive en Alemania que sea respetado en Alemania porque Alemania que lleva dos genocidios en su espalda y uno el que está apoyando abiertamente este ella si es realmente antijudía en muchos aspectos y está haciendo pagar la culpa al pueblo palestino que no tuvo absolutamente nada que ver con el exterminio de los judíos practicados por toda Europa ¿verdad? entonces lo que nosotros tenemos que buscar es que los judíos vivan en paz en todo el planeta porque son de todo el planeta son judíos unos norteamericanos otros son judíos mexicanos otros son judíos argentinos otros son judíos polacos otros son judíos alemanes otros son judíos británicos y así cada país por país entonces lo que tenemos que buscar es que la persona independientemente de su filiación religiosa pueda vivir en paz en su tierra natal que no es palestina palestina para los palestinos un solo estado secular palestino donde puedan convivir todas las religiones bajo ese nombre que es el nombre que fue que es y que será palestina no sé si me quedó otra pregunta dame un segundito acá que estoy la creación de Israel fue un acto de justicia histórica bueno ya sabemos que no no se puede pagar deuda con plata ajena hermanos si querían darle un un estado a a los a los judíos exterminados descendientes de los de los familiares del holocausto de las víctimas del holocausto este le hubieran dado Alemania entonces este que no es tampoco como digo la idea la idea es respetar a todas las religiones este en todos los países donde de donde son esas personas que profesan esa religión no existe el pueblo israelí vuelvo y digo es un resorso sangriento donde va lo peorcito de cada casa a robar y matar conscientemente además o sea este convencidos de eso es una lo podemos ver en las encuestas en las encuestas podemos ver que la gran mayoría de esa población colona está a favor de de la colonización de la masacre del exterminio de hecho a veces van por delante de sus propios gobiernos y sus líderes en cuanto a sanguinario a pedir que que acaben con cada palestino porque el colonizador sabe que su supervivencia depende de eliminar la población nativa y la colonia israelí está muy consciente de eso yo lo que les recomendaría es que a los a los colonos que quieran quedarse en una palestina liberada que lo pueden hacer como pasó con colonos franceses en argelia y el resto que se regrese bueno a sus países que o que viva en paz en palestina entendiendo que está en palestina y no en esa colonia mataniño conocida tristemente como israel listo valeria muchas gracias por tu participación por estar acá te admiro muchísimo estoy feliz de que otra vez estés en ex que la gente te haya apoyado si estoy viendo tu cuenta y es increíble como ya tienes más de mil seguidores en un día entonces eso realmente me alegra mucho también todo gracias por el esfuerzo sé que arrancamos a las tres de la mañana en españa y ya han pasado casi que tres horas de estar amaneciendo por allá entonces te admiro también por eso por la fuerza lo que nos contabas tú me decías mientras estamos en esta sesión tienes familiares allá en palestina que podrían ya no estar vivos mañana tienes un amigo que murió recientemente es jodidamente duro o sea duele a mí me duele de pronto puedo llevar este espacio lo más tranquilo posible pero yo me siento destrozado todo el tiempo me siento destrozado mientras mañana no sé qué masacre sigue mientras siguen las formas políticas que nos aburren los modismos las buenas formas y al final nada pasa nada se detiene nada efectivamente que realmente aporte para evitar el sufrimiento en 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 palestina y ahora mismo lo que sucede en el líbano voy a decir entonces a cristian pero no sé si valeria antes quería despedirme de cristian de edison y de todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando quería despedirme con un mensaje de optimismo pero de optimismo fundado de esperanza de resistencia decirles que además una cosa que también siempre me decían en gaza y me dicen desde gaza continuamente es que valoran muchísimo nuestra solidaridad nuestro apoyo nuestras voces ellos a mí de hecho hasta me sorprendía me enternecí en gaza a veces ver que se alegraban se veían aunque sea una sola persona con la bandera palestina que estaba por una calle mucho más ahora que sepan quienes me escuchan por space por teams porque quienes nos leen quienes escuchan a cristian a edison todas nuestras voces les importan muchísimo a los palestinos todas nuestras voces son necesarias no nos acostumbremos no nos acostumbremos levantemos nuestra voz siempre en verdad lo digo de corazón porque lo vi de hecho me quedó me sorprendió la primera vez que una muestra pequeña a veces una manifestación de tres personas y los palestinos en gaza mostrándome la foto mira Valeria esta manifestación acá o allá o en tal lado y eran capaces tres personas nada más con una bandera o una persona hablando de palestina sigamos levantando nuestras voces los palestinos nos necesitan Líbano también nos necesitan los palestinos en la mitad de su tragedia cristian con un dolor terrible por el Líbano también o sea ellos están condensando lo mejor que tenemos como humanidad por eso este poniéndonos del lado de palestina levantando nuestras voces por palestina levantando nuestros puños por palestina estamos también levantando las voces por nosotros mismos y por nuestra dignidad entonces bueno agradecerles a ustedes esta ventana donde nosotros podemos hablar y sacar lamento no poderme quedar más pero es que realmente estoy agotada y no quisiera participar sin mucha coherencia yo de por sí soy bastante dispersa cuando hablo me van a disculpar esto decirles además que en un momento futuro podemos hacer otro programa porque quedan demasiadas cosas por hablar por ejemplo el tema de la mujer en Gaza es un tema interesantísimo que yo como mujer quisiera tocar porque veía gente sorprendida cuando veíamos estos perversos estos pervertidos usando ropa de mujeres que habían asesinado ropa íntima de mujeres que habían asesinado que habían desplazado y había gente que incluso porque pareciera como que es que si un pueblo no se parece a nosotros no es digno de vivir pero había gente que se sorprendía viendo ropa lencería sexy en Gaza y yo les comentaba pero si en cada cuadra de Gaza hay una tienda de lencería erótica diseñada por mujeres atendida por mujeres a ver o sea hay muchos mitos que tenemos que ir desmontando y mira podemos un programa de hablar de los campesinos porque hay que hablar de los campesinos de hecho yo tuve una vez una conferencia y hablé con un campesino colombiano que había sido desplazado y me hablaba de su experiencia muy similar a la que vivían los campesinos palestinos de la mujer palestina de los niños palestinos de la resistencia palestina pero por decirles eso hay tantas mentiras Edison que mira podríamos amanecer 20 veces podría dar la la tierra vuelta al sol este muchísimas veces y seguiríamos desmontando mentiras y tenemos que desaprender y tenemos que entender que lo que decía Malcolm X era muy cierto los medios de comunicación nos van a hacer odiar a nuestro hermano y amar a nuestro enemigo nos tenemos que cuidar de los medios de comunicación nos tenemos que cuidar de las mentiras por respeto a nosotros mismos y a nosotros mismos como humanidad toda muchas gracias compañeros porque ustedes están haciendo esa función y en verdad con todo el corazón se lo agradezco porque es mi pueblo al que están masacrando cualquier pueblo masacrado es nuestro pueblo y todos nosotros tenemos que responder porque hoy por ellos mañana también por nosotros este este es un modelo depredador y lamentablemente estamos viendo que intenta expandirse tenemos que impedirlo tenemos que desmontar esa maquinaria de guerra tenemos que desmontar esa maquina infanticida con urgencia muchas gracias compañeros y disculpen que me retire pero realmente es que estoy bastante agotada creo que tengo más de un año sin dormir wow no dale dale dos o tres horas nada más gracias yo apenas tenga la grabación obviamente trato de subirla compartirla yo sé que Cristian nos ayuda también a divulgar y en tu caso pues también con la cuenta que veo que ya está cogiendo fuerza nos ayudas también a ella a disculpar la grabación Edison con respecto antes de olvidar mi disculpa que te interrumpa quería decir con respecto a esa cuenta que no me están dejando ni responder comentarios ni tuitear ni seguir ok no sé si me la van a cancelar no me están dejando seguir a los compañeros no me están dejando comentar y no me están dejando ni siquiera tuitear me están dejando nada más de milagro de milagro no puedo inscribir usándola milagro antes no te la han tumbado antes de este espacio yo tenía miedo de que te retumbaran desde antes para que sepan los compañeros que no es que no los sigo porque no quieras que no les comento las palabras tan bonitas que han tenido para mí sino que es que no me deja no me deja ni postear ni responder ni seguir a nadie entendidísimo entendidísimo y cualquier cosa también aquí estamos nosotros para ayudarte si te llegan a tumbar esa cuenta pues creamos y para los que a veces dicen y con esto cierro que no que porque usamos X que son las armas del enemigo si las armas del enemigo también hay que usarlas y hay que usarlas en contra del enemigo como hace la resistencia palestina reciclando misiles estadounidenses y haciéndolos explotar contra los invasores entonces en la medida que podamos también hay que usar las herramientas del enemigo en su contra siempre siempre resistir por todos los medios gracias compañeros más salama salam aleikum un abrazo chao Valeria adiós mañana nos vemos inshallah un abrazo chao abrazo listo cristian entonces no sé si me echan la manito con las tres que revisó Valeria y ya continuamos las que nos faltan contigo ok si te parece paso los puntos que analizó Valeria y te propongo algo exceptuando los puntos que habíamos bueno tratado sobre las mujeres palestinas igual mencionarlos brevemente pero sería interesante que más bien una mujer que conoce el contexto palestinos explayar en ellos creo que sería fundamental yo te digo cuando me freno y trato de ser lo más sintético en cada uno de los puntos llegando hasta el último y si quieres para agilizarlo también para toda la gente que sigue aquí ¿te parece? me parece perfecto está genial dale así venga entonces uno de los mitos ok uno de los mitos más comunes es que Israel es la única democracia en la región bueno también está el mito que la democracia nació en occidente no la democracia siempre ha existido desde el paleolítico africano ha existido desde hace decenas de miles de años simplemente la democracia en la Grecia clásica ellos nombran la democracia los demos y kratos pero más allá de esto la democracia siempre ha existido en Palestina desde antes de la modernidad occidental y capitalista y liberal existía democracia desde las decisiones de los grupos en conflicto por ejemplo citando un caso solía haber controversias entre un pueblo y otro pueblo buscaban un árbitro ese árbitro ¿quién era? podría ser otra comunidad o otra confesión un cristiano limando las perezas de los grupos musulmanes o viceversa había votación vaya dentro de las maneras de resistir primigenias de Palestina se vota y se elige un representante entonces no esto es falso ahora bien dicen que hay la única democracia porque obviamente quienes la crean son invasores euro descendientes ellos si son sofisticados para tener un sistema democrático no es así la república árabe siria la república árabe siria es una sociedad extremadamente democrática donde no se impone la shari es un estado secular donde gracias a ello han sobrevido múltiples confesiones lo mismo en suelo libanés que hay un pacto confesional muy extraño pero bueno es una manera de democracia no es así el ente sionista es un ente etnosupremacista vinculado a una religión exclusiva donde los demás personas que no practican esa religión tienen derechos minoritarios los palestinos sin importar la denominación musulmanes cristianos rusos etcétera es una democracia entre comillas que a fin de cuentas es una plutocracia es representantes de la plutocracia occidental militarista imperialista eso no es democracia es un grupo etnosupremacista invasor compuesto por invasores de múltiples confesiones perdón de múltiples orígenes que explota a una población mayoritaria originaria entonces no no es una democracia también también creo que no metiste ese concepto pero también afirman que son el el ejército más moral del mundo imagínense cómo será el más inmoral del mundo luego el siguiente punto ay sí ese lo omití perdón que ellos alardean de ser el ejército más moral del mundo el más moral no te preocupes no te preocupes dice los colonos israelíes están simplemente regresando a sus tierras a su tierra ancestral y esto ha vinculado a otras cosas que ya mencionamos no los polacos bueno los eslavos o los germánicos o los túrquicos urálicos poblaciones de lenguas romances los bereberes los pueblos centroascéticos conversos al judaísmo no están regresando a su tierra ancestral jamás o sea ellos su tierra ancestral sería el oeste de Ucrania sería el centro de Polonia serían las estepas rusas sería el Cáucaso sería la península ibérica porque de ahí se convierte en el judaísmo vuelvo a lo mismo no por una cosa es israelí y otra cosa es israelita ni siquiera los israelitas los israelitas originarios no eran judíos como tal eran politeístas y monolatristas el judaísmo surge después de que un estado de ellos de hecho se ha destruido el reino de Israel Samaria que era el norteño entonces no no están regresando a su tierra ancestral su tierra ancestral incluso puede estar en suelo neoyorquino puede estar como lo dijo justamente Valeria en Varsovia en Moscú en Kiev en Al-Ándalus no existe Al-Ándalus como se llama España y Portugal etcétera etcétera no retornan a ninguna a ninguna tierra ancestral no tampoco los judíos etíopes los judíos etíopes se convierten al judaísmo en los últimos 600 años lo mismo que los bereberes luego dice la creación de Israel fue un acto de justicia histórica para compensar el holocausto bueno curiosamente el proyecto fundacional sionista surge 60 años del holocausto o sea el holocausto se refiere al proceso en contra de las comunidades judías europeas durante el tercer rey no la familia Netanyahu no vivió el holocausto la familia Netanyahu ya había invadido Palestina ocupada antes de la fundación del ensionista a finales del siglo XIX la familia Milekowski lo mismo que la familia de Ariel Schneiderman quien es Ariel Schneiderman Ariel Sharon y demás personajes no son proyectos vaya lo que sí se ha utilizado es el exterminio de los judíos europeos como excusa para maximizar el proyecto sionista y de hecho lo mencionaron tanto los padres fundadores del sionismo las vicisitudes que han vivido los judíos históricamente en Europa van a servir como excusa y como aliento para fundar el proyecto sionista es un mecanismo de chantaje les recomiendo mucho leer la obra de Norman Finkelstein y la industria del holocausto porque justamente sirve como excusa y como chantaje para manipular a los sus patrocinadores europeos en la creación del proyecto sionista entonces no no es para compensar el holocausto dice 13 la solución de los dos estados es viable no se pensaban facciones todavía a comienzos de los noventas que era viable el proyecto por eso una parte de la cúpula palestina firma los acuerdos de Oslo para justamente crear dos estados que ocurre dos semanas después ya tienes invasores armados hasta los dientes en Cisjordania los colonos ilegales judíos no entonces no no es así la solución de los dos estados no es viable y expandiendo lo que dijo Valeria se busca la creación de un solo estado que contemple el retorno de toda la población palestina en el exilio tanto los que fueron expulsados originalmente como sus descendientes que suman aproximadamente 11 millones de personas que los palestinos retornen a sus hogares ancestrales no nada más en Gaza o Cisjordania sino en Galilea en Samaria en la costa etcétera etcétera y de los invasores y de los invasores sionistas quien se quiere quedar que lo haga el gran problema es que no lo van a hacer ¿por qué? porque tienen la misma mentalidad de invasora por eso no se quedaron los franceses en Argelia por eso muchos sudafricanos herederos de los boer y británicos salen de la Sudáfrica ocupada por los blancos después del apartheid porque ellos querían estar justamente como el opresor como el colonizador no quieren estar en el status quo ahora bien el siguiente punto no es totalmente inviable de hecho se busca la creación de un estado palestino y que en ese palestino sea multiconfesional como era la realidad palestina con menos del siglo XX donde había cristianos judíos musulmanes trusos mandeos conviviendo obviamente no lo van a hacer así la mayoría de los invasores sionistas bueno no la mayoría pero la mitad tiene doble hasta triple de ciudadanía muchos van a retornar a Rusia a Ucrania a Bielorrusia a Lituania a Estados Unidos incluso a Marruecos el rey la dinastía de Mohammed VI le ha ofrecido a los judíos procedentes de Marruecos que retornen a su tierra marroquí y se queden ahí muchos lo van a hacer muchos no lo van a hacer y veremos qué ocurre qué ocurre que quedarán como apátridas tal vez algunos pero bueno todavía falta bastante para eso o tal vez muy cerca no lo sabemos ojalá falte muy poco el siguiente punto el islam es una religión violenta que promueve el terrorismo no como ya lo mencionamos en el anterior punto el islam es una religión cualquiera la interpretación del islam es otra dentro del islam se contempla la yihad la yihad puede ser personal una lucha para limpiar digamos todos tus malos pensamientos la maldad dentro de ti pero también está la yihad militante popular rara vez se ha recurrido a la yihad de hecho la última vez que se recurrió a la yihad y que se maximizó fue patrocinada la yihad por Estados Unidos donde en contra de los soviéticos en Afganistán en contra del gobierno árabe de la república árabe siria de Bashar al-Assad en contra de Líbano por ser un estado multiconfesional todo ello patrocinado por Occidente que se ha servido de los yihadistas entre comillas que son un ejército paramilitar multinacional para cumplir sus oscuros propósitos se ha declarado la yihad en contra de los yemeníes simplemente porque son son jutíes chiíes una yihad en contra de la república islamica no los palestinos están resistiendo su tierra y lo han mencionado sin importar si el invasor es judío cristiano o incluso musulmán vamos a defender nuestra tierra no realmente el islam es una religión también hay que entender el contexto donde surge el islam el contexto al igual que si ustedes leen la biblia la torá o el corán van a encontrar múltiples referencias sangrietas porque son producto de su tiempo son sociedades premodernas donde la violencia y la fidelidad entre los clanes era fundamental se contempla la yihad la lucha la deuda de sangre por supuesto al igual que en la biblia eso no quiere decir que desde la modernidad se ejerza justamente esos mecanismos para ir en contra porque las sociedades van cambiando también tal vez no se entiendan esas ideas de pueblos elegidos y demás han desaparecido pero más allá de esto no es una religión violenta es una religión como cualquiera y es intrínseca la violencia dentro de las religiones porque las religiones son movimientos políticos también que buscan operar vaya desde los centros de poder el control de poblaciones pero bueno si nos ponemos en eso es interesantísimo porque los invasores sionistas llegan como seculares los primeros sionistas que invaden palestina son agnósticos o ateos de plano tenían el concepto de judío simplemente para manipularlo pero realmente David Ben Gurion Teodor Herschel incluso el fundador principal del sionismo el sionismo secular porque el sionismo cristiano antecede por tres siglos desde el siglo XVII entonces no 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 tiene nada que ver eso el islam no es una religión violenta la interpretación que cada quien le dé a sus textos sagrados es otra cosa luego aquí está los musulmanes odian a los no musulmanes no es así y en el caso palestino todo lo que hemos mencionado aquí se comprueba hay grupos de resistencia palestinos que son cristianos hay grupos de resistencia que son musulmanes hay grupos de resistencia seculares que tienen tanto cristianos como musulmanes entonces no no tienen no son profundamente no odian a los no musulmanes todo lo contrario hasta cierto punto también había matrimonios mixtos tanto en palestina como en líbano realmente la resistencia de palestina es un movimiento multiconfesional incluso con distintas ideologías políticas por un lado están los liberales por otro lado están los marxistas de esos marxistas algunos son maoístas algunos son marxistas marxistas leninistas estalinistas no no es así no odian a los musulmanes vaya una de las principales voces lo repito en suelo de Jerusalén Oriental en la palestina ocupada son los obispos cristianos que llaman justamente a apoyar a los grupos palestinos suníes en su lucha en contra del invasor sionista y de hecho cuando viene Donald Trump al poder que busca mudar la embajada del imperialismo estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén hay una carta por parte de todos los obispos justamente cristianos melquitas maronitas ortodoxos armenios etcétera para justamente ir en contra de ello la lucha palestina no nada más es por parte de musulmanes la lucha palestina también es por parte de los cristianos y los drusos y los mandeos que habitan en Palestina pero también los que han sido expulsados desde la diáspora palestina en múltiples contextos luego todos los judíos son sionistas no totalmente falso no todos los sionistas de hecho el sionismo su primer gran enemigo cuando surge el sionismo secular judío son los sionistas son los judíos integracionistas los que buscaban justamente si somos judíos pero somos alemanes somos judíos pero somos franceses británicos estadounidenses sirios palestinos ocupados por los otomanos no o sea no no todos los judíos son sionistas sino todos los sionistas son judíos de hecho el primer sionismo que surge surge en el siglo XVII dentro del corazón de la Inglaterra protestante entre grupos presbiterianos y bautistas durante la dictadura de Oliver Cromwell los primeros sionistas son sionistas cristianos evangélicos tanto en suelo estadounidense tanto en suelo británico inglés en un primer momento como al otro del Atlántico en las colonias estadounidenses es hasta el siglo XIX cuando el sionismo llega a oídos de personajes como Theodore Herschel y ahora sí va a surgir el sionismo secular judío y más tarde el sionismo religioso judío pero no no todos los sionistas no es sinónimo sionista no es sinónimo de judaísmo aunque lamentablemente en muchos contextos está creciendo a pasos agigantados el sionismo entre comunidades judías principalmente en occidente de hecho lo mencionó Valeria brevemente pero hay que ahondar en el punto la cúpula sionista no es la única culpable de las atrocidades y no nada más la cúpula sionista en este periodo sino todas las cúpulas sionistas desde la fundación del proyecto colonial en el 48 desde David Grun alias David Ben Gurion hasta Benjamín Milekowski alias Benjamín Netanyahu pero de toda la población invasora en la palestina ocupada habitan 9 millones de personas 9 millones de israelíes de esos 9 millones 7 millones son sionistas casi 7 millones 6 millones son 700 800 de ese porcentaje de 6 millones 800 una buena parte son profundamente sionistas y apoyan el exterminio de la población palestina porque viven dentro del dogma de esta burbuja delirante que han creado en torno a ellos y que solamente apoya a Estados Unidos viven en una caricatura y perpetúan estos temas en contra de los pueblos tanto el palestino como los limítrofes que son vaya todos los mitos que hemos desmitificado que son sanguinarios que son antijudíos bla 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 pero es que ellos jamás se van a concebir como el invasor porque también necesita cierta cultura que ellos no tienen porque a fin de cuentas su realidad es la Torah y demás y demás y la cultura popular occidental donde se retrata a toda la auteredad como terrorista no lamentablemente los sionistas la población sionista también es culpable de haber elegido estos monstruos y validar constantemente estos monstruos no porque se ve en las calles de Tel Aviv o de Acre o demás a personas manifestándose en contra de Netanyahu quieren decir que están en contra del proyecto sionista se manifiestan en contra de un sector de la cúpula sionista encabezado por Netanyahu Ben Givir o Smotrich pero por otro lado tenemos a Benny Gantz o tenemos a Joab Galán que son igual de detestables simplemente están en pugna interna con Netanyahu las pugnas internas dentro del ente sionista no nos competen es un lío de invasores y de colonialistas realmente es toda la totalidad de la estructura de poder sionista es lo que hay que derribar desde el 48 hasta nuestra época el siguiente punto bueno el siguiente punto creo que compete mucho más cuando volvamos a hacer un espacio como este donde alguna mujer tanto palestina como que conoce el contexto puede hablar de ello porque las mujeres en el islam son oprimidas y carecen de derechos no de hecho es curioso donde las mujeres más gozan de privilegios y una vida tradicional al estilo occidental son los blancos del imperialismo occidental para destruirlos en Siria y en Líbano es muy interesante o en la Unión Soviética o en la República Popular de Afganistán pre-talibanes quien encabezó esa destrucción la CIA Pakistán la red multinacional paramilitar que organizó la CIA para ir a encontrar una república socialista en Afganistán donde las mujeres tenían pleno derecho incluso en la misma República Islámica dirán además de la demonización mediática que se ha creado de videos manipulados historias inventadas las mujeres pueden ir como quieran claro una cosa es vivir en Teherán o vivir en Shiraz o vivir en Isfahan y otra es que las mujeres vivan en sociedades más tradicionales en pueblos en las montañas de los agros o en las profundidades iraníes obviamente cada mujer conoce su contexto íntimo y sabe cómo responder a esos contextos pero eso creo que compete más a alguna invitada que luego tengas o que luego estemos con ella para que nos hable de ello porque te iba a decir que precisamente esas preguntas las había pensado un poquito en Valeria como ella estuvo allá y nos contaba por ejemplo mira lo de que no la gente se sorprende de que hubiera ropa interior erótica en Palestina o sea como así o sea imagínate la ignorancia tan increíble que tenemos a este lado que eso parecía algo como anormal y mira que nos decía Valeria ahorita en todo lado hay o sea ella iba en cada esquina había una tienda de esas o sea obviamente para ellas es normal pero para este lado es algo extraño cómo es posible que usen ropa interior erótica y te iba a decir es que me parece muy curioso también que muchos sionistas o gente bien pensante digo yo políticamente correcta que se pinta de objetivo y en realidad son indiferentes pues ellos siempre andan diciendo ojalá usted viera cómo le toca a las mujeres estamos hablando que denunciamos obviamente el sionismo decimos está terrible lo que está pasando y comentan o me dicen aquí un vecino me está diciendo a mí que era terrible como trataban las mujeres allá que no sabía lo que yo defendía que antes mejor dicho estamos en deuda con Israel y yo decía hombre han matado más de 11 mil mujeres que en serio usted me está diciendo eso es que es absurdo o sea me están matando 11 mil mujeres palestinas y me están diciendo que me cuide de los palestinos porque qué no harían con mis mujeres con mis esposas con mis hijas yo qué sé o sea es absurdo es descarado es que en serio ni siquiera para oxigenar la mente y por eso también ten esas preguntas pensando en Valeria pero estoy de acuerdo contigo sería bueno si es que tenemos una nueva oportunidad y te da la agenda tratar de abordar específicamente este tema de las mujeres que creo que de todo lo que hemos visto yo podría hacerte unas 50 premisas de mentiras que corren alrededor de eso y sería bueno a tener mujeres invitadas como Valeria y obviamente ya miraríamos a quien más para aprovechar abordar eso sí de hecho y de hecho hay una la que sigue que es muy importante dice las mujeres en el islam son oprimidas y no tienen derechos pero también está lo contrario no tienen son sumisas y poco inteligentes o sea por dónde te vas a ir por la por vaya catalogarlas como tontas o catalogarlas como oprimidas están esas dos facetas de la caricatura que han construido en torno a las mujeres cuál es la real de acuerdo a tu lógica entonces no de hecho espérame iba a hacer mención un punto es tan importante las mujeres en la comunidad islámica y concretamente en Palestina que justamente los sionistas están apuntando a ellas a las madres de familia a las hermanas a las hijas ¿por qué? para que no perpetúen su descendencia porque saben perfectamente que en el hogar ellas dominan y en las calles incluso también y también para que no generen más hijas justamente de hecho de acuerdo a la lógica de personajes como Yelet Shaq una ex ministra del ente sionista porque las mujeres son serpientes palestinas obviamente y los hijos que procreen son huevos de serpiente por eso hay que exterminarlos a todos y de hecho utilizan justamente por ejemplo versos del Talmud justamente para ello porque catalogan a los palestinos como amalequitas que los amalequitas ni siquiera son un pueblo histórico pero es un pueblo es una identidad ficticia que materializa todo lo vil todo lo que debe de ser destruido por los judíos que son el pueblo de la luz de acuerdo a su lógica supremacista delirante pero entonces sí creo que eso ya lo veremos en otra ocasión y luego dice Hezbollah es un títere de Irán Hezbollah es un títere de Irán en la región no Hezbollah es un grupo dodesimano árabe la república islámica de Irán es un movimiento que surge en el 1979 que triunfan acabando con la monarquía de Reza Palevi y que por supuesto hay solidaridad entre ambos grupos claro que lo hay a fin de cuentas es un eje de la resistencia la unidad hará justamente la resistencia más fuerte hay unidades de múltiples contextos y más si hay unidad si son vaya de tu mismo movimiento religioso como es el chismo o dodesimano pero no es muy distinto de hecho en muchas ocasiones Hezbollah no le tiene que mencionar nada por supuesto al gobierno de Teherán para hacer las cosas hay libertad de acción y también ocurre con otros contextos también ocurre con Anzarola en suelo yemení para nada o sea Hezbollah de hecho nace con un movimiento en orfandad durante la guerra civil ibanesa y poco a poco se busca vincular con la república islámica porque es el mayor apoyo internacional la causa palestina en cuestiones logísticas y militares forzosamente lo tienen de hacer entonces no no sigue las instrucciones de la república islámica de Irán creo que tienen línea de independencia bastante bien definida y así seguirán y si lo tienen y si hay un vínculo más profundo entre la república islámica de Irán que lo haga quienes somos nosotros para decir que no lo hagan ellos resisten desde donde pueden y se alían con quien puede para poder resistir y que no destruyan todo el sur de Líbano o el sur de Beirut o el valle del Beca luego Hezbollah es un grupo terrorista sin apoyo popular todo lo contrario tan tan han recibido apoyo popular que después de haber expulsado al invasor sionista en 2006 Hezbollah ahora cuenta con facciones voluntarias cristianas ¿por qué? porque Hezbollah es la última línea de defensa de Líbano ante un estado inoperante por la misma corrupción interna de Líbano que a su convida en este momento no hay presidente en Líbano ¿por qué? porque el vacío de poder y la corrupción interna de Líbano lo hace perecedero cualquier gobierno que se ha formado y Hezbollah se ha encargado justamente de resistir frente a la invasión sionista a las agresiones sionistas en solidaridad además con la causa palestina entonces no bueno digo y estos todos estos mitos que hemos mencionado hay cientos más y se ajustan justamente a la caricatura que ha creado Occidente y el sionismo en torno a todos los pueblos que resisten que no es nada nuevo con respecto a los pueblos que resisten por nuestro vecindario por América Latina o en otros contextos siempre al colonizado al invadido al oprimido siempre se le va a catalogar como un salvaje como un inhumano como un terrorista como un bárbaro etcétera pero bueno que no nos importe eso el objetivo es resistir pero también dismitificar principalmente frente al público que no conoce mucho del tema digamos por decir de alguna manera profano hasta cierto punto de esto pero a fin de cuentas lo repito la lucha palestina es un reflejo de otras luchas y hay que apoyar con todo a cualquier facción de la resistencia desde donde venga la resistencia si no me encanta lo que estás diciendo y sabes por qué ahorita y ya con esto creo que podríamos ir cerrando ya abordamos todas las preguntas no sé creo que sí cierto ya las abordamos todas o nos falta alguna si solo excluí las que son con respecto a mujeres creo que eso es competente para otras cosas dale entonces te voy a decir que me encantó eso que estabas comentando yo antes de este espacio pues hice un escrito bueno esta semana llevaban las noches haciendo un escrito sobre sobre este tema de lo que está pasando en el Líbano dame un segundito que me están escribiendo acá algo creo que es interno dame un segundito ok entonces te está diciendo que esta semana hice un escrito sobre Nazrala si pues aquí obviamente imagínate todo lo que hemos hablado aquí una amiga me decía de hecho que si el Líbano era un país yo te decía al comienzo también no sabían ni siquiera qué es el Líbano imagínate cuántos sabrán de Hezbollah y cuántos sabrán de por ejemplo una persona como Nazrala entonces yo hice ese escrito mientras estuve en esa investigación pues hombre me conmoví yo creo que ver o sea escuchar sus oratorias lo que él expresaba su vida lo que pasó con su hijo como o sea su consecuencia como incluso yo podría ver una especie de Hugo Chávez allá en el mundo árabe o sea es increíble y yo lo hice lo liberé justo antes de esta reunión y quería y me gustaría de hecho ahorita te lo voy a pasar por WhatsApp para que tú lo puedas revisar y si hay algo que estoy diciendo mal o no sé estoy exagerando algo o hay un dato que no tenga preciso pues me lo hagas saber de hecho hay un dato yo arrancando el escrito hay un dato que no pude confirmar estuve buscando por todo lado y era por ejemplo el dónde había nacido en qué parte específicamente si en un pueblo en el Líbano o en la capital o en suburbios del sur de la capital o en el oriente no sé o sea no encontré un dato y al final eso pues no lo puedo precisar pero entonces me encantó lo que estás hablando de hecho yo quisiera una sesión sé que tiene esa ascendencia pues libanesa y me encantaría aprender sobre el tema yo sé que imagínate si desconocen todo el mundo hoy en día las calles están llenas de nosotros el pueblo apoyando a Palestina del Líbano no se sabe nada del Líbano no se sabe nada y si uno empieza a andar por el mundo árabe pues mucho menos de Irán ni la más remota idea aparte que es un país resatanizado no se sabe mucho entonces si estos espacios de coger y listar esas mentiras y escucharte como es que con esa yo te decía al comienzo esa facilidad para hilar y argumentar pues está perfecto está espectacular y yo estoy muy feliz de tener todo este material luego para empezar a repasar cuando quieras cuando gustes y o sea podemos volver a hacer un espacio solamente hablando del Líbano de la historia libanesa y hablar de personajes como Hassan Arrala que por cierto digo no es que te quiera corregir públicamente no ni siquiera es corregir como se dice como puntualizar supuestamente Hassan Arrala nace en el sur de Beirut pero su familia procede del sur de Líbano de toda la zona costera de mayoría chi y a él le toca nacer en el sur de Beirut pero casi nace al sur de Líbano o sea para que la gente que no lo sea no lo sabe en el Líbano hay tres como tres bastiones del chiismo uno es el sur de Líbano muy cerca a las ciudades costeras de Tiro y Sidón otro es al sur de Beirut donde se encuentran barrios como Dajie que bombardearon hace unas hace unos días matando a más de mil personas donde mataron a Hassan Arrala y otro es el Valle del Beca el Valle del Beca es una zona que recorre todo el oriente libanés desde el sur hasta el norte que lo conecta con la República Árabe Siria pero también con la Palestina ocupada es una zona muy fértil histórica de Líbano donde por ejemplo se encuentra el templo de Balbek el templo de Bal y posteriormente de Júpiter y hoy desde hace 400 600 600 años es un bastión del chismo dodecimano en suelo libanés pero Líbano es un país multiconfesional donde aproximadamente el 45% de la población son cristianos y el restante son distintas facciones del Islam pero también hay drusos también incluso hay otros grupos minoritarios no semíticos hay armenios hay kurdos hasta hace hasta hace unos años había un importante número de judíos nativos libaneses etcétera Líbano es una sociedad multiconfesional que es una especie de crisol y microcosmos de lo que es la totalidad del masrek de Oriente Medio Líbano es un país muy complejo pero también es un país muy auténtico y muy tradicional que siempre ha sido así la montaña libanesa desde la antigüedad un foco de resistencias también por su misma geografía y sus mismas características un hogar tradicional de minorías religiosas lo mencionaba hace rato cuando ya el arameo había sido la lengua mayoritaria se había convertido en la lengua franca de todo el oeste asiático pero también del centro del centro asiático en Líbano se seguía hablando cananeo en algunas zonas en las montañas ¿por qué? pues porque los movimientos y las novedades se tardan en llegar y Líbano siempre ha sido muy celoso de sus tradiciones pero también de defender al vecino podías tener un vecino druso podías tener un musulmán suní siendo cristiano entonces es lo que justamente intentan siempre han buscado desde ahí el sionismo y el imperialismo primero el francés primero el otomano luego el francés y luego el estadounidense tratar de minar esas diferencias y exacerbarlas y provocar eventos como la guerra civil donde las grandes potencias estuvieron miscuidas entre ellas el ente sionista pero volvemos a lo mismo la lucha la resistencia no es nada más desde Palestina es desde Líbano y debe de ser desde cualquier punto porque el imperialismo no tiene fronteras el imperialismo el enemigo es la humanidad y hay que defender a esa humanidad desde cualquier contexto porque ahora son las víctimas los palestinos y los divaneses pero tarde o temprano como lo hemos visto van a ser otros pueblos incluso muy ajenos y muy lejanos al contexto árabo parlante listo pues Cristian para cerrar ya para terminar hemos concluido con el objetivo era la lista que te dije de afirmaciones conocernos un poquito interactuar yo no sé qué tan posible y es dar unas dos tres preguntas a las personas que aún están ahí con paciencia escuchando llevamos exactamente tres horas no sé si te diste cuenta desde las ocho tres horas en el espacio qué chévere sería eso no sé si te parece leamos porque de hecho me están escribiendo hartas personas por mensajes directos que querían preguntarte cosas y yo pues no había podido darles la palabra pero sería chévere inmediatamente la paciencia que nos han tenido para estar ahí todavía en sesión entonces voy a mirar no sé cómo si me escriben por mensajes yo trato acá de mencionar algunas personas que me habían escrito para que te puedan hacer las preguntas que tenían o sea tratar de que seamos cortos porque si ya nos extendimos en el tiempo y con eso ya finalizaríamos proseguimos a despedirnos entonces aquí había una persona voy a preguntar si está fue el primero que me escribió por mensaje aparece como Hiram Silva no sé si él todavía está conectado creo que lo había visto Hiram a ver si le damos la palabra o ya se fue hace como 10 minutos lo había visto conectado pero creo que ya se fue no sé si bueno veo que los que me han escrito ya se fueron veo a a Sofía veo a Guillermo veo a Mariano no sé si alguien por favor quiere tomar la palabra para hacer alguna pregunta yo voy a aceptarlos en este momento voy a probar para que aprovechen listo pues Cristian para cerrar ya para terminar hemos concluido con el objetivo era la lista que te dije de afirmaciones conocernos un poquito interactuar yo no sé qué tan posible y es dar unas dos tres preguntas a las personas que aún están ahí con paciencia escuchando llevamos exactamente tres horas no sé si te diste cuenta desde las ocho tres horas en en el espacio qué chévere sería eso no sé si te parece leamos de hecho me están escribiendo hartas personas por mensajes directos que querían preguntarte cosas y yo pues no había podido darles la palabra pero sería chévere inmediatamente la paciencia que nos han tenido para estar ahí todavía en sesión entonces voy a voy a mirar no sé cómo si me escriben por mensajes yo trato acá de mencionar algunas personas que me habían escrito para que te puedan hacer las preguntas que tenían o sea tratar de que ya nos extendimos en el tiempo y con eso ya pues veíamos que es que aquí había una persona voy a preguntar si está fue el primero que me escribió por mensaje aparece como Giram Silva no sé si él todavía está conectado creo que lo había visto Giram a ver si le damos la palabra o ya se fue hace como 10 minutos que lo había visto conectado pero creo que ya se fue no sé si bueno veo que los ya se fueron veo a Sofía veo a Guillermo veo a Mariano no sé si alguien por favor quiere poner la palabra para hacer alguna pregunta yo voy a aceptarlos en este momento voy a probar para que aproveche bueno acá me aparece Susana voy a aceptar a ver si no se escucha y cualquier cosa pues está listo para responder a Susana voy a probar Susana ¿tú nos escuchas ahí? Sí estoy escuchando dale buenas noches Susana bienvenida y gracias por la paciencia voy a silenciar mi palabra para evitar el corte del comienzo y Cristian está atento a tu pregunta no no tengo preguntas pero solamente bueno muchísimas gracias y encantada de estar aquí entre ustedes solamente quisiera hacer un comentario cuando hablaban de la mujer el caso de la mujer yo estuve en Gaza yo visité Gaza alrededor de 11 veces estuve vivía más que todo en Ramalba pero era era es una sociedad muy intensa muy intensa que tal vez para aquel entonces yo no la podía comprender muy del todo y ahora puedo comprenderla mucho más pero yo quisiera hacerles unos recuerdos concernientes a la condición de la mujer que es muy dinámica tiene mucha determinación dentro de un enfoque de ellos que no tiene que ser el del occidente otro elemento es que yo me acuerdo porque también hay una cosa aferrada a la religión y yo me acuerdo una vez que un señor no un señor un muchacho joven y me dice hermana hermana porque tú no te cubres porque no o sea él deseaba que yo me pusiera el velo y yo lo que le dije le respondí se lo respondí en árabe le dije ven yu ven agua o sea déjalo entre entre yo entre Dios y yo y que yo le dije como dice el Corán porque tú sabes que la relación del Corán es es una relación de la persona directamente con Dios yo no soy practicante yo pero también no quería invadir no quería ofender no quería tampoco yo no soy para nada practicante más bien atea entonces yo le dije a él que como dice el Corán entre entre Dios y yo el tipo se llevó las manos a su pecho y me dijo y me dice y a la base sobre mi sobre mi cabeza tus palabras y más nada y más nunca me volvió a decir más nada entonces eso quería mencionarla muy dinámicas en todo en todas en todas en todas las partes de la de la sociedad desde lo científico desde lo doméstico desde la agricultura en la educación en lo urbano o sea están son bueno codo a codo o sea eso es todo muchas gracias y siempre de verdad es extraordinario escuchar a Christian Nader y a Valeria que vivió bueno esa sí vivió allá esa sí es hija de Gaza y a ti es un placer escuchar por cierto para que no lo sepa Susana Caliel es palestina palestino venezolana exactamente latino árabe eso sí porque también soy de la patria grande de todas de las partes de las dos y invito por favor para mí el gusto es mío por favor si pueden seguirme en el programa tengo el canal palestina once mil años de historia si pueden seguirme igual sigan a Nader que es mucho más más pedagógico listo Susana muchas gracias ya ahorita entonces yo creo que cuelgo y voy a entrar a revisar tus cuentas gracias yo seguiré aquí estoy trabajando sí dale creo que yo puedo acá silenciarte sí ya veo otra persona aparece como 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 Gia Salvador no sé si si está todavía vamos a intentar aprobar y veamos o sea tú conocías a Susana Cristiano sí ayer estuve en una conferencia con ella en una institución educativa aquí en México académica ella desde Canadá en línea y yo porque vive en Canadá y yo aquí en suelo mexicano pero sí es tiene un canal que se llama palestino 11.000 años de historia que colaboro con ella una vez por lo menos una vez al mes y bueno tiene un conocimiento vasto no solamente con respecto al caso palestino sino sobre todo el antiimperialismo a nivel global es una pieza fundamental y sí la recomiendo muchísimo a Susana Jalil yo la voy a seguir y también aprovechar a invitarlos a seguir entonces a Susana qué pena que apestas ahí nos escuchas sí sí los escucho sí los escucho muy bien brillantes todos bueno bueno no sé démosle unos segunditos 15 segundos a desaparecer porque ya en teoría bueno te escuchamos te escuchamos ahora este bueno la pregunta es muy concreta porque yo sé que ya esto está por concluir estuve todo el tiempo y es realmente muy muy pues muy más que interesante es muy necesario escuchar este a Nader y a la compañera que habló y a la que acaba de hablar las preguntas también muy muy apropiadas y bueno al grano con la pregunta para el este estimado Nader Nader es es el es el el pueblo este pueblo es Israel y es y su pueblo es un pueblo postizo es un pueblo postizo es decir es una ficción es que así nada más hago la pregunta ya para no meterme en tantos en tantos vericuetos ahí la dejo este es una pregunta es una pregunta es un pueblo postizo eso que clase de 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 pueblo es ese de que es este eso que que se conoce como Israel que donde hay niños que escupen a las mujeres y todo eso bueno buenas noches a todos este compañeros buenas noches salvador gracias por tu pregunta a ver realmente volvemos a lo mismo no existe como tal un pueblo judío han existido pueblos que han profesado el judaísmo el pueblo originario que lo profesó se encontraba en judea ni siquiera era el reino de judá para distinguirlos hay que decir judá y judá judá fue destruido por el imperio neobabilónico y en ese momento también ni siquiera son judíos son politeístas dos siglos después surge la identidad ya religiosa judía en el contexto de judea como tal que judea va a existir desde el siglo quinto hasta el siglo primero cuando caigan en manos de los romanos sean destruidos tanto en el primero como en el segundo por tropas romanas ellos son los judíos primigenios son judíos de judea ok estos comunidades que hoy en día profesan el judaísmo no son descendientes ni culturales ni étnicos ni lingüísticos de los judíos de judea que tienen en común practican la misma religión o bueno obviamente la religión también ha cambiado en los últimos dos mil años lo que tienen en común es eso pero no de hecho lo correcto a pesar de que es un proyecto colonial el nombre proyecto no tendría que ser Israel porque el reino del norte Israel no era ni judá ni judea era Israel Samaria y de hecho existía otra religión monoteísta con muchas similitudes al judaísmo pero no la misma era el samanitarismo todavía existen samaritanos sí unos cuantos cientos en su mayoría los samaritanos se convirtieron primero al cristianismo y luego al islam entonces para posar como descendientes semíticos de ese pueblo se cambian el nombre se agrupan en torno a una sola lengua que es el hebreo con tintes eslavos además pero no si es un pueblo postizo judá los judíos de juda desaparecieron hace mucho tiempo la religión continuó pero a través de movimientos de conversión en múltiples contextos ellos no son descendientes de ello practican la misma religión por eso siempre la premisa fundamental los judíos no son un pueblo los judíos son múltiples comunidades que profesan formas parecidas de judaísmo pero que no como tal no comparten una identidad ni étnica ni lingüística única por eso previamente de haber invadido Palestina hablaban alemán hablaban yiddish hablaban polaco hablaban rusos hablaban lenguas bereberes hablaban persa algunos hablaban árabe eran los judíos árabe les resulta tan penoso mencionar que había judíos árabes que se han inventado un nuevo concepto ese concepto es el de los judíos mirraji o sea oriental que de hecho el concepto de mirraji el concepto de mashrek es exactamente lo mismo quiere decir lo mismo oriente uno en árabe y otro en hebreo pero no si es un pueblo postizo tiene razón bueno es un pueblo que ha asumido una identidad que ya no existe para reclamar una presencia que nunca han tenido en la región levantina de Palestina listo Cristian por aquí nos escribieron yo creo que ya no por fiel o sea nos estamos recontrapasando el tiempo voy a leer un comentario de los que nos están bueno me hicieron muchos por mensaje directo hasta ahora me estoy dando cuenta algunos los alcancé a responder pero mira te leía uno que decía por fa sube esta transmisión para poder descargarla ya que han hablado muchísimo de algo que de verdad ignoraba y me han dejado de lado porque creía todo lo que dicen las noticias de antemano muchas gracias por tener los invitados entonces ahí creo que queda nuestro compromiso de no sé cómo organizarnos después y tratar de hacer materia porque teme todo eso que se te dice lo podemos diseccionar por cápsulas va a estar tenerlo al alcance porque literalmente así como dice David acá esto es lo que muchas personas creen para nosotros quizás que vivimos en este mundo de militar de alguna forma por la causa de Palestina ya se vuelve a pituitos ridículos pero es duro contra estar y salir allá afuera de la calle y es desafiante muchas gracias Cristian por todo no, no, no me lo agradezco si yo ya veremos cómo le hacemos si lo hacemos a través de cápsulas a través de transmisión en video o nuevamente a audio pero volveremos a estar aquí digo, no es un tema que se pueda tratar vaya, es un tema que tiene infinidad de aristas podríamos estar horas y días enteros hablando de esto y también como tiene que ser pedagógico y para un lenguaje comprensible para toda la gente pues tenemos que aterrizarlos también porque a veces simplemente por el hecho de mencionar no sé chies o decimanos ¿qué son chies o decimanos? o sea y de hecho también hicieron una pregunta que nos atamos ¿el islam es homogéneo? no, no es homogéneo hay muchas formas de islam algunas muy distintas algunas más cercanas al cristianismo que de hecho más cercanas a otras comunidades islámicas entonces sí es un tema que da para muchísimo pero el objetivo es informar a la gente porque a fin de cuentas la principal herramienta de defensa y de resistencia es la información y el conocimiento entonces si la gente no conoce otras formas y otras narrativas vamos a seguir igual y lo fundamental es informar a la gente de lo que está ocurriendo pues nada me resta darte yo creo que todo el tiempo me ha hecho y darte las gracias por el espacio por el tiempo me sorprende cómo puedes aguantar tanto porque tú te la pasaste hablando y te escuchas igual de fresco en todas las las respuestas y las lecturas de las preguntas quedamos pactando ojalá una próxima sesión ya aprendimos por ahí obviamente esta primera sesión intentamos mantener un espacio en audio tener la grabación por ahí hemos sufrido con lo de los micrófonos pero ya fuimos aprendiendo y mira que al final fue más fluido la idea sería también tratar de hacer un espacio así como el que te decía al comienzo más de transmitir en vivo que puedan irse por web y puedan interactuar a veces yo he tratado de hacer los espacios con ex y es complicado no es tan chévere como cuando lo hago por ejemplo en vivo con YouTube que descanses igualmente gracias por la invitación gracias a todo el mundo hasta pronto a todos estamos hablando chao chao